La Odisea de Homero Háblame Musa de aquel varón de multiforme ingenio, que después de destruir la sacra ciudad de Troya, anduvo peregrinando larguísimo tiempo. Vio las poblaciones, y conoció las costumbres de muchos hombres, y padeció gran número de trabajos en su navegación por el ponto, en cuanto procuraba salvar su vida y la vuelta de sus compañeros a la patria. Ya en aquel tiempo, los que habían podido escapar de una muerte horrorosa, estaban en sus hogares, salvos de los peligros de la guerra y del mar, y solamente Odiseo, que tan gran necesidad sentía de restituirse a su patria y ver a su consorte, se hallaba detenido en la hueca gruta por Calipso, la ninfa veneranda que anhelaba tomarlo por esposo. Y todos los dioses le compadecían, a excepción de Poseidón, que permaneció irritado contra Odiseo, hasta que el héroe no arribó a su tierra. Mas entonces había seguido Poseidón al lejano pueblo de los etíopes, para asistir a una hecatombe de toros y de corderos. Y mientras aquel se deleitaba presenciando el festín, las otras deidades se congregaron en el palacio de Zeus Olímpico. Fue el primero en hablar el padre de los hombres y de los dioses, porque en su ánimo tenía presente al ilustre Egisto, a quien dio muerte el preclaro Orestes Agaminónida. —¡Oh dioses! —dijo—, ¿de qué modo culpan los mortales a los númenes? Dicen que las cosas malas les vienen de nosotros, y son ellos quienes se atraen con sus locuras infortunios no decretados por el destino. Así ocurrió con Egisto, que casó con la mujer legítima de látrida, y mató a éste cuando tornaba a su patria, a pesar de que nosotros mismos le habíamos enviado a Hermes, con el fin de advertirle que no matase a aquel, ni pretendiera a su esposa, pues Orestes Átrida tenía que tomar venganza no bien llegara a la juventud y sintiese el deseo de volver a su tierra. Mas Hermes no logró persuadirlo, y ahora Egisto lo ha pagado todo junto. —¡Padre nuestro, Crónida, el más excelso de los que imperan! —le respondió Atenea, la deidad de los ojos de Lechuza. Aquel yace en la tumba por haber padecido una muerte muy justificada. Así, perezca, y en obre de semejante modo. Pero se me parte el corazón a causa del prudente y desgraciado Odiseo, que mucho tiempo ha, padece penas lejos de los suyos, en una isla azotada por las olas, en la cual tiene su mansión una diosa, la hija del terrible Atlante, la divina Calipso, que retiene al infortunado Odiseo, no cejando en su propósito de embelesarle con tiernas y seductoras palabras para que olvide a Itaca. —Mas Odiseo está deseoso de ver el humo de su país natal, ya de morir siente anhelos. —¿Y a ti, Zeus Olímpico, no te conmueve el corazón? ¿Por qué así te has airado contra él? —¡Hija mía, qué palabras se te escaparon del cerco de los dientes! —le contestó Zeus, que amontona las nubes. —¿Cómo quieres que ponga en olvido al divinal Odiseo que por su inteligencia se señala sobre los demás mortales, y siempre ofreció muchos sacrificios a los inmortales dioses que poseen el anchuroso cielo? —Pero Poseidón, que ciñe la tierra, le guarda vivo rencor porque cegó al cíclope Polifemo, que nació de la ninfa toosa, después que ésta se unió con Poseidón en Onda Cueva. —Desde entonces Poseidón hace que Odiseo vaya errante lejos de su patria. —Más, ea, tratemos todos nosotros del modo como Odiseo haya de llegar a su patria. Atenea le respondió enseguida. —Si les place a los bienaventurados dioses que el prudente Odiseo vuelva a su casa, mandemos enseguida a Hermes a la isla Ojigia, y manifieste cuanto antes a la ninfa de hermosas trenzas la resolución que hemos tomado sobre la vuelta del paciente Odiseo. —Yo, en tanto, yéndome a Itaca, instigaré vivamente a su hijo para que llame a la agora a los melenudos aqueos y prohíba la entraba en su casa a todos los pretendientes, que de continuo le devuellan muchísimas ovejas y bueyes. Y le llevaré después a Esparta y a la arenosa Pilos para que, viendo si puede adquirir noticias de su padre, consiga ganar honrosa fama entre los hombres. Dicho esto, se calzó los áureos divinos talares que la llevaban sobre el mar y sobre la tierra con la rapidez del viento. Descendió presurosa de las cumbres del Olimpo y encaminándose a Itaca, se detuvo en el vestíbulo de la morada de Odiseo. Empuñaba la broncina lanza y había tomado la figura de un extranjero, de mentes, rey de los tafios. Halló a los soberbios pretendientes que jugaban a los dados en la puerta de la casa. Varios servidores les escanciaban vino en las crateras y otros trinchaban carne en abundancia. Fue el primero en advertir la presencia de la diosa, el deiforme Telémaco, pues se hallaba entre los pretendientes con el corazón apesadumbrado. Fijo el pensamiento en su valeroso Padre, por si volviendo, dispersaba a aquellos y recuperaba la dignidad real y el dominio de sus riquezas. Cuando vio a Atenea, fuese derecho al vestíbulo y le dijo estas aladas palabras. —¡Salve huésped! Entre nosotros, hazte recibir amistoso acogimiento, y después que hayas comido, nos dirá de qué estás necesitado. Ya entrados en el interior del excelso palacio, Telémaco hizo sentar al huésped lejos de los pretendientes, para que no le displaciera el tumulto de aquellos varones soberbios, y él, a su vez, pudiera interrogarle sobre su padre ausente. Una despensera les trajo pan. El trinchante le sirvió carne de todas suertes, y un heraldo se acercaba a menudo para escancearles vino. Ya en esto entraron los orgullosos pretendientes que echaron mano a las viandas. Satisfechas las ganas de comer y beber, les ocupó el pensamiento el canto y el baile que son los ornamentos del convite. Un heraldo puso la bellísima cítara en las manos de Femio, a quien obligaban a cantar ante los pretendientes. Y mientras Femio comenzaba un hermoso canto, Telémaco dijo estas razones a Atenea, después de aproximar su cabeza a la deidad, para que los demás no se enteraran. Estos sólo se ocupan en cosas tales como la cítara y el canto. Y nada les cuesta, pues devoran impunemente la hacienda de un varón, cuyos huesos se pudren en el continente o los revuelven las olas en el seno del mar. Si debieran regresar a Itaca, todos preferirían tener los pies ligeros a ser ricos. Mas aquel ya murió, y ninguna esperanza nos resta. —¡Heroea! Habla sinceramente. ¿Quién eres y de qué país procedes? ¿En qué linaje de embarcación llegaste? ¿Vienes ahora por vez primera, o has sido huésped de mi padre? Atenea, la deidad de ojos de lechuza, le respondió. —Me jacto de ser mentes, hijo del belicoso Anquíalo, y de reinar sobre los tafios, amantes de manejar los remos. He llegado en mi bajel, pues navego hacia Temesa para traer bronce, llevándoles luciente hierro. Vine porque me aseguraron que tu padre estaba de vuelta, mas sin duda lo impiden las deidades, que el divinal Odiseo no desapareció aún de la tierra, pues está detenido en una isla donde hombres crueles y salvajes lo retienen. Voy ahora a predecir lo que ha de suceder según los dioses me lo inspiran. —Aquiel no estará largo tiempo fuera de su patria. Hallará algún medio para volver, ya que es ingenioso en sumo grado. Mas sea, dime si eres el hijo del propio Odiseo. Eres pintiparado a él, así en la cabeza como en los bellos ojos, y bien lo recuerdo, pues nos reuníamos a menudo antes de que se embarcara para Troya. —Mi madre afirma que soy hijo de aquel —le contestó el prudente Telémaco—, y no sé más que nadie consiguió conocer por sí su propio linaje. —Los dioses no deben haber dispuesto que tu linaje sea oscuro cuando Penélope te ha parido lo cual eres —le replicó Atenea. —Mas, ea, dime, ¿qué reunión es esta? —¿Se celebra convite o casamiento? —Páréceme que los que comen en el palacio con tal arrogancia ultrajan a alguien. —¿Sabes? —le contestó Telémaco—, que esta casa hubo de ser respetada en cuanto aquel varón permaneció en el pueblo. —Ahora, cuantos próceres mandan en las islas, y cuantos imperan en Itaca, todos pretenden a mi madre y arruinan nuestra casa. Mi madre ni rechaza las odiosas nucias, ni sabe poner fin a tales cosas. Y aquellos agotan mi hacienda, y pronto acabarán conmigo mismo. —¡Oh, dioses! —contestó Atenea indignada—, ¿qué falta no te hace el ausente odiseo para que ponga las manos en los desvergonzados pretendientes? Mas está puesto en mano de los dioses si ha de volver y tomar venganza en su palacio, y te exhorto a que medites cómo arrojarás de aquí a los pretendientes. Si te place, presta atención a mis palabras. Convoca mañana en el ágora a los héroes saqueos. Intima a los pretendientes que se vayan a sus casas. Y si a tu madre el ánimo mueve a casarse, vuelva al palacio de su muy poderoso padre, y allí le dispondrán las nupcias, y le aparejarán una dote tan cuantiosa como debe llevar una hija amada. También a ti te daré un prudente consejo. Apresta la mejor embarcación que hallares, y ve a preguntar por tu padre. Trasládate primeramente a Pilos, e interroga al divinal Néstor, y desde allí ve a Esparta, a donde rubio Menelao. Si oyeres decir que tu padre vive y ha de volver, súfrelo todo un año más. Pero si te participara en que ha muerto, retorna sin dilación a la patria. Erígele un túmulo, hazle las muchas exequias, y búscale a tu madre un esposo. Y así que hayas ejecutado todas estas cosas, medita en tu mente y en tu corazón, cómo matarás a los pretendientes, si con dolo o a la descubierta, porque es preciso que no andes con niñeías, ya que no tienes edad para ello. Por ventura no sabes cuánta gloria ha ganado ante los hombres el divinal Orestes, desde que hizo perecer al matador de su padre el doloso Gisto. También tú, sé fuerte, para que los venideros te elogien. Diciendo así, partió Atenea, la de ojos de lechuza, volando como un pájaro después de infundir en el espíritu de Telémaco valor y astucia. Telémaco se quedó atónito, porque ya sospechó que había hablado con una deidad y se fue enseguida ante los pretendientes. Ante estos cantaba el aedo la vuelta de plorarle que Palas Atenea había deparado a los saqueos cuando partieron de Troya. La discreta Penélope oyó la divinal canción y bajó por la escalera. Cuando la divina entre las mujeres llegó a donde estaban los pretendientes y arrasándose los ojos de lágrimas, le habló así a la aedo. Femio, pues que sabes otras muchas hazañas de hombres y de dioses, cántales algunas de las mismas, pero deja ese canto triste que constantemente me angustia el corazón. Tal es la persona de quien padezco soledad por acordarme siempre de aquel varón cuya fama es grande en la hélade. —¡Madre mía! —le replicó Telémaco—, resígnate en tu corazón a oír este canto, ya que no fue Odiseo el único que perdió en Troya la esperanza de volver. Mas vuelve ya a tu habitación, ocúpate en las labores que te son propias, el telar y la rueca, y de hablar nos ocuparemos los hombres y principalmente yo, cuyo es el mando de esta casa. Penélope regresó a su habitación, revolviendo en el ánimo las discretas palabras de su hijo. Los pretendientes movían alboroto en la casa y todos deseaban acostarse con Penélope en su mismo lecho. Mas Telémaco comenzó a decirles, —Pretendientes de mi madre que se portan con orgullosa insolencia, al romper el alba nos reuniremos en el ágora para que yo les diga que salgáis del palacio. Mas si les parece mejor destruir los bienes de un solo hombre, sigan consumiéndolos, que yo invocaré a los sempiternos dioses y quizá mueran en este palacio sin que nadie los vengue. Todos se admiraron de que Telémaco les hablase con tanta audacia. Pero Antínoo le repuso diciendo, —Son ciertamente los mismos dioses quienes te enseñan a arengar con audacia, mas no quiera el cronión que llegues a ser rey de Itaca. Antínoo le contestó Telémaco, —No es malo ser rey, porque su casa se enriquece pronto y su persona se ve más honrada. Pero reine cualquiera de los príncipes aqueos que aquí viven en Itaca, ya que murió el divinado Diceo, y yo seré señor de mi casa y de los esclavos que éste adquirió para mí como botín de guerra. Volvieron los pretendientes con la danza y el delictoso canto. Telémaco se fue derecho a la cama y pasó toda la noche revolviendo en su mente el viaje que Atenea le había aconsejado. Cuando apareció la hija de la mañana, la aurora de rosáceos dedos, el caro hijo de Odiseo se levantó de la cama. Se vistió, colgó del hombro la aguda espada, y semejante por su aspecto a una deidad, salió del cuarto. Enseguida mandó que los heraldos llamaran al ágora a los melenudos aqueos. Y así que estuvieron congregados, Telémaco se fue al ágora, adornándole a Atenea con tal gracia divinal, que al verle llegar, todo el pueblo le contemplaba con asombro. Y se sentó en la silla de su padre, pues le hicieron lugar los ancianos. Deseoso de abengarles, se levantó en medio del ágora, y el heraldo Pisenor, que sabía dar prudentes consejos, le puso el cetro en la mano. —Los pretendientes de mi madre, dijo Telémaco, hijos queridos de los varones más señalados de este país, la asedian a pesar suyo y no se atreven a acercarse a la casa beicario, su padre, para que la dote y la entregue al que él quiera y a ella le plazca. —Sino que viniendo todos los días a nuestra morada, nos degüellan los bueyes, las ovejas y las pingües cabras. Celebran banquetes, beben locamente el vino tinto, y así se consumen muchas cosas, porque no tenemos un hombre como Odiseo que sea capaz de librar a nuestra casa de tal ruina. El pueblo entero se movió a piedad y todos callaron, salvo Antino, que respondió diciendo, —Telémaco incapaz de moderar tus ímpetus. —La culpa no la tienen los saqueos que pretenden a tu madre, sino ella, que sabe proceder con gran astucia. Tres años van con éste, que contrista el ánimo que los saqueos tienen en su pecho. A todos les da esperanzas, pero son muy diferentes los pensamientos que en su inteligencia revuelve, y aún discurrió su espíritu otro engaño. Se puso a tejer una gran tela, y nos habló así, —Ya que ha muerto el divinal Odiseo, acuérdenme para instar mis bodas que acabe este lienzo. No sea que se me pierdan inútilmente los hilos, ni se quede sin su dario el héroe Laertes, cuando le sorprenda la parca. No se me vaya a indignar alguna de las saqueas si de enterrar sin mortaja a un hombre que ha poseído tantos bienes. Así dijo, y nuestro ánimo generoso se dejó persuadir. Desde aquel día pasaba el día labrando la gran tela, y por la noche deshacía lo tejido. —Oye, pues, lo que te responden los pretendientes. Haz que tu madre vuelva a su casa, y ordenale que tome por esposo a quien su padre le aconseje, y a ella le plazca. —¿Y si atormentase largo tiempo a los saqueos? No se habrá decidido por lo más conveniente, ya que no volveremos a nuestros negocios, ni nos llegaremos a otra parte, hasta que no se haya casado con alguno de nosotros. Antino le contestó Telémaco, —No es razón que eche de mi casa contra su voluntad, a la que me dio el ser y me ha criado. Jamás daré semejante orden. Así habló Telémaco, y el largovidente Zeus envió dos águilas, que al hallarse en medio de la ruidosa ágora, le miraron a todos a la cabeza como presagio de muerte. Se desgarraron con las uñas la cabeza y el cuello, y se lanzaron hacia la derecha, por cima de las casas. El anciano héroe Aliterces Mastórida, el único que se señalaba entre los de su edad, en conocer cosas fatales, les arengó diciendo, —Grande es el infortunio que a los pretendientes amenaza, porque Odiseo no estará mucho tiempo alejado de los suyos, sino que ya quizás se haya cerca, y les aparejará a todos la muerte y el destino. —Anciano, le respondió Eurímaco, hijo de Pólivo, —Vuelve a tu casa, y adivínales a tus hijos lo que quieras, a fin de que en lo sucesivo no padezcan ningún daño. Mas en estas cosas sé yo vaticinar mejor que tú. Odiseo murió lejos de nosotros, y tú debieras haber perecido con él, y así no dirías tantos vaticinios, ni incitarías al irritado Telémaco, esperando que mande algún presente a tu casa. —Lo que voy a decir, se cumplirá. Los bienes de Telémaco serán devorados de la peor manera, como hasta aquí, en cuanto Penélope entretenga a los saqueos con diferir la boda. —Eurímaco, le contestó Telémaco, y cuántos son ilustres pretendientes. No les he de suplicar ni arengar más acerca de esto. —Más, Ea, aprestadme una embarcación y veinte compañeros que me abran camino acá y acullá del punto. Iré a Esparta, y a la arenosa Pilos a preguntar por el regreso de mi padre. Entonces se levantó Mentor, el amigo del preclaro Odiseo, y les arengó del siguiente modo. —Ningún rey que empuñe cetro sea benigno ni ocupe la mente en estas cosas justas. Antes, al contrario, obre siempre con crueldad, ya que nadie se acuerda del divinado Odiseo entre los ciudadanos sobre los cuales reinaba con blandura. —Y no aborrezco tanto a los orgullosos pretendientes como me indigno contra la restante población al contemplar que permanecéis sentados y en silencio sin que intenten refrenar a los pretendientes. —Mentor insensato, le respondió Leócrito Ebenorida. —¿Incitarles a que nos hagan desistir? Dificultoso les sería. Y si el mismo Odiseo regresara y resolviera en su corazón echarnos de su casa, no se alegraría su esposa de que hubiese vuelto, porque allí mismo recibiría el héroe indigna muerte. —Masea, vuelvan a sus ocupaciones. Así dijo y al punto disolvió el ágora. Telemaco se alejó hacia la playa y después de lavarse las manos en el mar oró a Atenea diciendo. —¡Un humen que ayer viniste a mi casa! A todos se oponen los saqueos y en especial los ensobrevecidos pretendientes. Atenea, que había tomado el aspecto y la voz de Mentor, se le acercó y le dijo estas aladas palabras. —Telémaco, contados son los hijos que se parecen a sus padres. Los más salen peores y tan solamente algunos los aventajan. Pero tú, como no serás en lo futuro ni cobarde ni imprudente, puedes concebir la esperanza de no hacer en vano tu viaje. No te dé cuidado, pues, lo que resuelvan o mediten los insensatos pretendientes. Ese viaje que anhelas no se diferirá a largo tiempo. Soy tan amigo tuyo por tu padre que aparejaré una velera nave y me iré contigo. Así habló Atenea y Jabeseus y Telémaco fue a su casa y halló a los soberbios pretendientes. Antimo, riéndose, le tomó la mano y le dijo estas palabras. —Telémaco, no revuelvas en tu pecho malas acciones o palabras. —No es posible que yo permanezca callado entre vosotros tan soberbios, le replicó Telémaco, y coma y me regocije tranquilamente. Ahora que soy mayor y sé lo que ocurre, intentaré enviarles las funestas parcas, sea acudiendo a Pilos, sea aquí en esta población. Y deshació su mano del Adantino. En tanto, Atenea tomó la figura de Telémaco. Recorrió la ciudad, habló con distintos varones y les encargó que al anochecer se reunieran. Pidió también una nave al hijo de Fromo, Noemón, y éste se la cedió gustoso. El sol se puso y las tinieblas ocuparon todos los caminos y Atenea se fue al palacio de Odiseo y les infundió a los pretendientes dulce sueño. Entonces Atenea dijo a Telémaco, —Tus compañeros se han sentado en los bancos para remar y sólo esperan tus órdenes. Telémaco fue siguiendo las pisadas de la diosa. Llegaron a la nave y al mar y hallaron en la orilla a los compañeros. —Vengan amigos, les dijo Telémaco, y traigamos los víveres que ya están dispuestos. Cuando así hubo hablado, se puso en camino y los demás le siguieron. Enseguida se lo llevaron todo y cargaron la nave de muchos bancos. Al punto se embarcó Telémaco, precedido por Atenea, que tomó asiento en la popa y él a su lado. Atenea la de ojos de lechuza, les envió próspero viento, el fuerte céfiro que resonaba por el vinoso ponto, y la nave siguió su rumbo toda la noche y la siguiente aurora. Ya el sol desamparaba el hermosísimo lago cuando Telémaco y los suyos llegaron a Pilos y hallaron en la orilla del mar a los habitantes que inmolaban toros de negro pelaje al dios que sacude la tierra. Telémaco desembarcó precedido por Atenea y la deidad de ojos de lechuza dijo, Telémaco, ya no te cumple mostrar vergüenza en cosa alguna habiendo atravesado el punto con el fin de saber noticias de tu padre. Ea ve directamente a Néstor. Mentor repuso Telémaco, da vergüenza que un joven interrogue a un anciano. Atenea le dijo, discurrirás en tu mente algunas cosas y un humen te sugerirá las restantes. Llegaron a donde estaba la junta de los varones Pilios. Allí se hallaba Néstor con sus hijos y a su alrededor los compañeros preparaban el banquete. Pisistrato Nestorida fue el primero que se les acercó. Los hizo sentar para el convite. Enseguida les dio parte de las entrañas. Echó vino en una copa de oro. Se la ofrecieron a palas Atenea y así le dijo, forastero, eleva tus preces al soberano Poseidón. Ante todas cosas llena de gloria a Néstor y a sus vástragos y concede también que Telémaco y yo no nos vayamos sin lograr el intento que nos trajo en la veloz nave negra. Cuando hubieron satisfecho el deseo de comer y beber Néstor dijo, esta es la ocasión más oportuna para interrogar a los huéspedes. ¿Quiénes son? ¿De dónde llegaron? Telémaco le respondió, Néstor Oh amigo, me traes a la memoria las calamidades que padecimos los saqueos combatiendo alrededor de la gran ciudad del rey Príamo. Allí recibieron la muerte los mejores capitanes, Allante, Aquileo, Patroclo, Antíloco. Y cuando después de haber destruido la ciudad de Príamo nos embarcamos en las naves, como no todos los saqueos habían sido sensatos y justos, la deidad de Ojos de Lechuza suscitó entre los dos átridas gran contienda. Menelao nos exhortó a volver a la patria por el ancho dorso del mar, mientras que Agamenón quería detener al pueblo y aplacar con sacra secatombes la terrible cólera de Atenea. Así vine, hijo querido, ignorando cuáles saqueos se salvaron y cuáles perecieron. Mas oí referir que Filóctetes aportó con felicidad y asimismo idomeneo. Pero yo te exhorto a que endereces tus pasos hacia Menelao, el cual poco ha volvió. Y si deseas ir por tierra, aquí tienes carro y corceles y a mis hijos que te acompañarán hasta la divina la sedemonia, donde se haya el rubio Menelao. Y en llegando, ruégale que sea veraz y no mentirá porque es muy sensato. El sol se puso y sobrevino la oscuridad y entonces habló Atenea. La luz del sol se fue al ocaso y no conviene permanecer largo tiempo en el banquete de los dioses, pues es preciso recogerse. Así habló la hija de Zeus y todos la obedecieron. Atenea y Telémaco quisieron retirarse a la nave pero Néstor los detuvo con estas palabras. Zeus y los otros dioses inmortales nos libren de que se vayan de mi lado para volver a la nave. El caro hijo de Odiseo no se acostará en las tablas de su bajel mientras yo viva. Atenea replicó, bien hablaste anciano querido y conviene que Telémaco te obedezca. Pero yo volveré al negro bajel a fin de animar a los compañeros y ordenarles cuanto sea oportuno. Dicho esto, partió Atenea cual si fuese un águila y todos se pasmaron al contemplarlo. Néstor haciendo de la mano a Telémaco pronunció estas palabras. Amigo, no temo seas en lo sucesivo ni cobarde ni débil ya que de tan joven te acompañan y guían los propios dioses. Néstor se puso al frente de sus hijos y con ellos se encaminó al hermoso palacio e hizo que Telémaco se acostara allí en torneado lecho. Más apenas se descubrió la hija de la mañana la aurora de rosáceos dedos levantóse de la cama Néstor y fue a sentarse ante el elevado portón. En torno suyo se juntaron los hijos y les dijo Hijos amados cumplan pronto mi deseo uno de ustedes vaya al campo para que el vaquero traiga una novilla encaminese otro al bajel de Telémaco y conduzca aquí a todos los compañeros y mande otro al orífice a Lerces que venga a verter oro. Así habló y todos le obedecieron. Hecha la plegaria y esparcida la mola aquel hijo de Néstor Trasímides le cortó a la novilla el cuello la descuartizaron haciéndolo según el rito y una vez saciado el deseo de comer y de beber Néstor comenzó a decirles Hijos míos aparejen hermosos caballos para que Telémaco pueda llevar a término su viaje así dijo y ellos le obedecieron subió Telémaco al magnífico carro y tras el pisistrato Nestorida quien empuñó las riendas y azotó a los caballos para que arrancasen y estos volaron gozosos dejando atrás la excelsa pilos apenas llegaron a la cavernosa la sedemonia se fueron derechos a la mansión del glorioso Menelao y le hallaron celebrando el banquete de la doble boda de su hijo y su hija un aedo estaba cantando al son de la cítara y dos saltadores hacían cabriolas cuando Telémaco y Pisistrato detuvieron los corceles en el vestíbulo del palacio Eteoneo diligente servidor de Menelao los vio y fue a dar la buena nueva al pastor de hombres a lo que éste respondió desunse los caballos de los forasteros y hazles entrar a fin de que participen del banquete y el rubio Menelao saludándolos con la mano les habló de esta manera tomen manjares y después que hayáis comido les preguntaremos cuáles son de los hombres y cuando hubieron satisfecho las ganas de comer y beber Telémaco habló así al hijo de Néstor observa una histórica el resplandor del bronce y también el del oro del electro de la plata y del marfil así debe ser por dentro la morada de Zeus Olímpico y el rubio Menelao adivinando lo que aquel decía les habló con estas palabras hijos amados ningún mortal puede competir con Zeus cuyas moradas y posesiones son eternas más entre los hombres habrá quien rivalice conmigo y quien no me igualen las riquezas que traje en mis bajeles fui a Chipre a Fenicia a los egipcios a los etíopes a los indomios a los hembos y a Libia mientras yo andaba perdido por aquellas tierras otro me mató al hermano con engaño y por esto vivo ahora sin alegría entre las riquezas que poseo más si bien lloro por nadie he vierto tal copia de lágrimas como por uno porque ninguna que o padeció lo que odiseo hubo de sufrir y seguramente le lloran el viejo laertes la discreta Penélope y Telémaco a quien dejó en su casa recién nacido mientras tales pensamientos se revolvía en su mente salió Elena de su perfumada estancia y al momento interrogó a su marido sabemos ya oh Menelao quienes se glorian de ser esos hombres que han venido me engañaré o será verdad lo que voy a decir jamás vi persona alguna tan parecida a otra como esta se asemeja a Telémaco el hijo de Odiseo ya se me había ocurrido oh mujer lo que supones respondió Menelao ahora mismo acordándome de Odiseo les relataba cuántos trabajos padeció por mi causa Menelao Átrida dijo entonces Pisistrato en verdad que es el hijo de quien dices con él me ha enviado Néstor para que le acompañe pues deseaba verte para que le aconsejaras que muchos males padece en su casa el hijo cuyo padre está ausente oh dioses respondió Menelao ha llegado a mi casa el hijo del caro varón que por mi sostuvo tantas y tan trabajosas luchas Elena habló de esta manera no podría referir todos los trabajos del paciente Odiseo y contaré tan solo que el fuerte varón se entró por la ciudad donde sus enemigos habitaban transfigurándose en mendigo si mujer respondió Menelao que no sufrió aquel fuerte varón en el caballo de madera cuyo interior ocupábamos los mejores argivos para llevar a los troyanos la carnicería y la muerte viniste tú en persona pues debió moverte algún numen que anhelaba dar gloria a los troyanos y tres veces anduviste alrededor de la hueca emboscada tocándola y llamando por su nombre a los más valientes danaos yo y el tibida que con Odiseo estábamos en el centro queríamos responder desde dentro mas Odiseo lo impidió y nos contuvo y salvó a todos los saqueos hasta que te apartó de allí palas Atenea se ponía el sol y Elena mandó a las esclavas que pusiesen lechos debajo del pórtico así se acostaron en el vestíbulo el émaco y el ilustre hijo de Néstor mas al punto que apareció la aurora de rosáceos dedos Menelao fue a sentarse junto a Telémaco y así le dijo pero Etelemaco ¿qué necesidad te ha obligado a venir aquí? Átrida Menelao alumno de Zeus le respondió Telémaco he venido por si me pudieras dar alguna nueva de mi padre y el rubio Menelao le contestó Telémaco de cuantas cosas me refirió el veraz anciano de los mares no te callaré ninguna los dioses me habían detenido en una isla enfrente de Egipto que la llaman Faro y a todos los bastimentos se me iban agotando y también menguaba el ánimo de los hombres pero una diosa tuvo piedad de mí y Dotea hija del fuerte Proteo la cual se me hizo en contradiza mientras vagaba apartado de mis hombres y me dijo Forastero te abandonas voluntariamente y te huelgas de pasar dolores puesto que detenido en la isla no hayas medio de poner fin a semejante situación le respondí de este modo te diré que no estoy detenido por mi voluntad sino que debo haber pecado contra los inmortales mas revelame cual de los inmortales me cierra el camino y como podré llegar a la patria la divina entre las diosas me contestó Forastero frecuenta este sitio el inmortal Proteo egipcio dicen que es mi padre si lograres agarrarlo te diría como podrás restituirte a la patria enséñame tú misma la acechanza que he de tender al anciano le contesté Forastero respondió cuando el sol llega al centro del cielo Proteo salta en tierra al soplo del céfiro enseguida se acuesta en onda gruta y a su alrededor se ponen a dormir las focas allí he de llevarte a fin de que te pongas acostado y contigo tus tres mejores compañeros el anciano primero contará las focas y después se acostará tan pronto como le veas dormido sujétalo allí mismo aunque desee escaparse entonces probará de convertirse en todos los seres que se arrastran por la tierra y en agua pero ustedes aprietenlo más y cuando te interrogue con palabras mostrándose tal como lo oíste dormido déjalo libre y pregúntale cuál de las deidades se te opone y cómo podrás volver a la patria así que se descubrió la aurora me fui a la orilla del mar y me llevé los tres compañeros en quienes tenía más confianza no bien llegamos la diosa hizo que nos tendiéramos dentro de unos hoyos que había acabado y nos echó encima sendas pieles de foca el hedor de las focas no se nacalabrinaba pero la diosa nos puso en las narices un poco de ambrosía la cual quitó el hedor de aquellos monstruos era mediodía cuando vino el anciano la cuenta de las focas empezó por nosotros sin que notase el engaño y luego él se acostó también entonces le echamos mano y el viejo se transformó en león en dragón y en jabalí en agua y hasta en árbol mas como lo teníamos reciamente asido se aburrió al cabo y me dijo hijo de atreo ¿qué deseas? revelame cuál de los inmortales me detiene y cómo podré llegar a la patria le dije enseguida me respondió ¿qué lado ha dispuesto que no vuelvas a tu casa hasta que tornes a las aguas del río Egipto y sacrifique sacras hecatombes a los dioses? le contesté diciendo haré anciano lo que me mandas pero dime si volvieron salvos en sus naves los saqueos que dejamos al partir de Troya proteo me respondió sólo dos capitanes perecieron en la vuelta y uno vivo aún se encuentra detenido en el punto Allante sucumbió con sus naves en el inmenso punto y tu hermano Agaminón pisó alegre el suelo de la patria pero Egisto le quitó la vida nómbrame el tercer varón le dije es el hijo de la Aertes me respondió proteo le vi en una isla pues la ninfa Calipso le detiene por la fuerza en su palacio cuando esto hubo dicho se sumergió proteo en el agitado punto mientras tanto los pretendientes se solazaban en el palacio de Odiseo y fue a buscarlos Noemón el cual dirigiéndose Antino preguntó sabemos por ventura cuando volverá Telemaco a la arenosa Pilos se fue mi nave y ahora la necesito Antino preguntó Noemón cuando se fue y que jóvenes le siguieron Noemón le respondió los mancebos que le acompañan son los más sobresalientes en el pueblo y como capitán vi embarcarse a Mentor dicho esto fuese Noemón a su casa y ante todos habló Antino gran proeza ha ejecutado orgullosamente Telemaco dijo y decíamos que no la llevaría a efecto más ea facilítenme un bajel y veinte compañeros y le armaré una emboscada todos los pretendientes lo aprobaron hay en el mar una isla pedregosa en medio de Itaca y Samos Asteris allí se pusieron los pretendientes en emboscada para aguardar a Telemaco Penélope sintió desfallecer su corazón y permaneció en el piso superior sin comer ni beber pensando siempre en si su hijo escaparía de la muerte o sucumbiría a manos de los orgullosos pretendientes mas cuando le sobrevino dulce sueño Atenea hizo un fantasma parecido a Iftima hija del magnánimo Icario y lo envió a la morada de Odiseo se le puso sobre la cabeza y le dijo ¿duermes Penélope con el corazón afligido? no lo permitan los dioses pues tu hijo ha de volver Telemaco va acompañado por Palas Atenea que se compadece de ti y me envía a participarte estas cosas la hija de Icario se despertó y se le alegró el corazón porque había tenido tan claro sueño en la oscuridad la aurora se levantaba para llevar la luz a los mortales y a los inmortales cuando los dioses se reunieron en junta Zeus dijo dirigiéndose a Hermes su hijo amado ya que eres el mensajero ve a decir a la ninfa de hermosas trenzas nuestra resolución para que Odiseo emprenda el regreso navegando en una balsa llegará a Esqueria la tierra de los feacios y ellos le honrarán cordialmente y le enviarán en un bajel a su patria tierra Hermes ató al punto a sus pies los áureos divinos talares cuando hubo arribado a aquella isla tan lejana saltó a tierra y prosiguió su camino Calipso cantando con voz hermosa tejía con lanzadera de oro pero no halló a Odiseo que estaba llorando en la ribera ¿por qué oh Hermes vienes a mi morada preguntó Calipso oh diosa Zeus me ordenó que viniese dice que está contigo un varón y Zeus demanda que a tal varón le permitas que se vaya cuanto antes porque no es su destino morir lejos de los suyos Calipso se estremeció y respondió sois oh dioses celosos y malignos pues sentís envidia de la diosa que no se rescata de dormir con el hombre a quien ha tomado por esposo pero ya que no le es posible a ningún dios transgredir la voluntad de Zeus váyase aquel por el mar estéril Hermes le replicó despídele pronto y teme la cólera de Zeus no sea que este dios irritándose se ensañe contra ti en diciendo esto partió el poderoso Hermes y la venerada ninfa fue a buscar a Odiseo y parándose cerca de él Calipso le dijo desdichado no llores más pues de muy buen grado dejaré que partas corta maderos grandes y forma una balsa yo pondré en ella pan agua y rojo vino te daré vestidos y te mandaré próspero viento a fin de que llegues sano y salvo a tu patria tierra algo revuelves en tu pensamiento odiosa dijo Odiseo al ordenarme que atraviese en una balsa el gran abismo del mar tan terrible y peligroso que no lo pasarán fácilmente naves de buenas proporciones yo no subiría en la balsa si no te resolvieras a prestar firme juramento de que no maquinarás causarme ningún daño Calipso se sonrió al oír estas palabras y le dijo eres en verdad injusto cuando tales palabras te has atrevido a proferir sépalo ahora la tierra y el anchuroso cielo no maquinaré contra ti ningún pernicioso daño Odiseo fecundo en ardides si conociera los males que habrás de padecer fatalmente antes de llegar a tu patria te quedarías conmigo y serías inmortal aunque estés deseoso de ver a tu esposa de la que padece soledad todos los días no te enojes conmigo venerable deidad respondió Odiseo conozco bien que Penélope te es inferior en belleza y en estatura siendo ella mortal y tú inmortal y exenta de la vejez esto no obstante deseo continuamente irme a mi casa así habló sobrevino la oscuridad y se retiraron a lo más hondo de la profunda cueva y allí muy juntos hallaron en el amor contentamiento mas no bien se mostró la aurora Calipso se ocupó en disponer la partida de Odiseo le dio un gran seguro y una azuela y le llevó a un extremo de la isla donde habían crecido altos chopos y álamos todos los cuales estaban secos desde antiguo y eran muy duros Odiseo derribó veinte troncos que desbastó con el bronce pulió con habilidad y enderezó por medio de un nivel cuan ancho es el fondo de un avío de carga tan grande hizo Odiseo la balsa mientras tanto Calipso le trajo lienzo para las velas y atando en la balsa cuerdas maromas y balinas la echó por medio de unos parales al mar gozoso desplegó las velas Odiseo y comenzó a regir hábilmente la balsa sin que el sueño cayese en sus párpados diecisiete días navegó y al décimo octavo pudo ver los sumbrosos montes del país de los feáceos el poderoso Poseidón que sacude la tierra regresaba entonces del país de los etíopes y vio a Odiseo se encendió en ella y habló entre sí de semejante modo sin duda los dioses cambiaron sus propósitos en orden a Odiseo ya está junto a la tierra de los feáceos donde es fatal que se libre del cúmulo de desgracias que le han alcanzado creo no obstante que aún habrán de cargar sobre él no pocos males y echando mano al tridente congregó las nubes y turbó el mar suscitó grandes torbellinos de toda clase de vientos y la noche cayó del cielo y Odiseo así decía ¡ay de mí desdichado! temo que salgan verídicas las predicciones de la diosa ¡oh! una y mil veces dichosos los dánaos que perecieron en la vasta Troya así hubiera muerto yo también pero dispone helado que yo sucumba con deplorante muerte vino una grande ola y Odiseo fue arrojado lejos de la balsa sobre nadó y aunque fatigado no perdía de vista la balsa y moviéndose con vigor entre las olas la asió y se sentó en medio de ella para evitar la muerte viole y no leucotea la de pies hermosos desdichado le dijo ¿por qué Poseidón se airó tan fieramente contigo? quítate esos vestidos deja la balsa y nadando con las manos procura llegar a la tierra de los freacios donde la parca tiene dispuesto que te salves toma extiende este velo inmortal debajo de tu pecho y así que toques con tus manos tierra firme arrójalo en el vinoso punto dicho esto la diosa tornó a sumergirse transfigurada en Mergo dos días anduvo errante Odiseo sobre las olas más tan pronto como la aurora dio inicio al tercer día cesó el vendaval y Odiseo pudo ver la tierra que se hallaba cerca comenzó a nadar más así que estuvo cercano a la orilla oyó el estrépito con que en las peñas se rompía el mar ¡ay de mí! y meó el héroe después que Zeus me concebió que viese inesperada tierra ningún paraje descubro por donde consiga salir del espumoso mar por de fuera hay agudos peñascos a cuyo alrededor braman las olas impetuosamente mas si voy nadando en busca de una playa temo que nuevamente me arrebate la tempestad una oleada lo llevó a la áspera ribera y allí se habría roto los huesos si Atenea no le hubiera sugerido que se lanzara a la roca y la haciera con ambas manos permaneciendo adherido a ella hasta que la enorme ola hubo pasado salió a flote y apartándose de las olas que se estrellaban con estrépito nadó a lo largo de la orilla mas como llegara a la boca de un río le suplicó así en su corazón es digno de respeto aún para los dioses el hombre que se presenta herrabundo como llego ahora a tu corriente oh rey apiádate de mí enseguida suspendió el río su corriente y salvó a Odiseo en la desembocadura cuando ya respiró y recobró el ánimo desató el velo de la diosa y lo arrojó al río que corría hacia el mar después Odiseo se apartó del río echose al pie de unos juncos besó la fértil tierra y gimiendo a su espíritu dijo ¡ay de mí que no padezco! si paso la noche junto al río quizás me acabe la dañosa helada y si subo al collabo y me duermo hemos ser presa y pasto de las fieras después de meditarlo fue pues a la selva y se metió debajo de dos arbustos aparejándose con un montón de cerojas ancha cama mientras Odiseo dormía Atenea fue a la ciudad de los feacios y penetró en la estancia en que dormía una doncella parecida a los inmortales por su natural y por su hermosura Nausica hija del magnánimo Alcino se puso sobre su cabeza y empezó a hablarle tienes descuidadas las vestiduras y está cercano tu casamiento vayamos pues a lavar tan luego como despunte la aurora ea ilustra a tu ilustre padre para que mande prevenir antes de rayar el alba las mulas y el carro en que llevarás los cíngulos los peplos y los espléndidos cobertores cuando así hubo hablado Atenea se fue al Olimpo donde dicen que está la mansión perenne de las deidades a la cual ni la agitan los vientos ni la lluvia la moja ni la nieve la cubre pronto llegó la aurora la de hermoso trono y despertó a Nausica y la doncella admiraba del sueño fue a contárselo a sus padres padre querido le dijo al sino ¿no quieres aparejarme un carro en el cual lleve al río para lavarlos los hermosos vestidos? no te negaré oh hija ni las mulas ni cosa alguna respondió al sino ve y los esclavos te aparejarán un carro los esclavos aparejaron un carro de fuertes ruedas y uncieron las mulas al yugo tan pronto como llegaron al río llevaron los vestidos al agua profunda y los pisotearon en las pilas de los lavaderos después se bañaron se ungieron con aceite y se pusieron a comer a orillas del río mientras las vestiduras se secaban luego se quitaron los velos y jugaron a la pelota mas cuando ya estaba a punto de volver a su morada Atenea ordenó otra cosa para que Odiseo retornara del sueño una de las esclavas erró el tiro y todas gritaron muy recio despertó entonces el divinal Odiseo salió de entre los arbustos y desgajó una rama frondosa con que pudiera cubrirse las partes verendas de tal modo había de presentarse Odiseo a las doncellas y las esclavas huyeron pero se quedó sola e inmóvil la hija de Alcino porque Atenea dio ánimo a su corazón y entonces Odiseo pronunció estas dulces palabras yo te imploro yo te imploro oh reina seas diosa o mortal te contemplo con admiración oh mujer y me tienes absorto ayer pude salir del vinoso punto en el cual me vi a merced de las olas y los torbellinos y algún numen me ha echado acá para que padezca nuevas desgracias pero tú oh reina apiádate de mí muéstrame la población y dame un trapo para atármelo alrededor del cuerpo y los dioses te concedan cuanto en tu corazón anhelas forastero respondió Nausica ahora que has llegado a nuestra tierra no carecerás de vestido ni de ninguna de las cosas que por decoro ha de alcanzar un mísero suplicante son los feacios quienes poseen la ciudad y la comarca y yo soy la hija de Alcino cuyo es el imperio y el poder entre los feacios y dio esta orden a las esclavas deténganse no hay ni habrá nunca un mortal terrible que venga a hostilizar la tierra de los feacios pues nos quieren mucho los inmortales este es un infeliz y es necesario socorrerlo las esclavas se detuvieron dejaron cerca de él un manto y una túnica le entregaron una ampolla de aceite y le invitaron a lavarse en la corriente Eliseo se lavaba en el río quitando de su cuerpo el sarro y se limpiaba la cabeza de la espuma que en ella había dejado el mar estéril Odiseo resplandecía por su gracia y hermosura la moncella se admiró y dijo a las esclavas no sin la voluntad de los dioses viene ese hombre a los feacios entonces Nausica ordenó que uncieran las mulas al carro y dijo a Odiseo forastero levántate ya y partamos para la población junto al camino hallarás un hermoso bosque de álamos siéntate en aquel lugar y aguarda que nosotras entrando en la población lleguemos al palacio de mi padre y cuando juzgues que ya habremos de estar en casa encamínate también a la ciudad poníase el sol cuando llegaron al bosque y Odiseo se quedó en él al punto que Nausica llegaba al palacio y se encaminaba a su habitación Odiseo se levantaba para ir a la ciudad y Atenea lo envolvió en copiosa nube no fuera que alguno de los feáceos saliéndole al camino le preguntase quién era mas al entrar en la población se le hizo en contravisa transfiguraba en joven doncella y Odiseo le dijo ¿no podrías llevarme al palacio de Alcino que reina sobre estos hombres? Atenea le respondió yo te mostraré oh forastero el palacio de que hablas pero no mires a los hombres ni les hagas preguntas que no acogen amistosamente al que viene de otro país atónito contemplaba Odiseo los puertos las naves bien proporcionadas las ágoras y los muros grandes pero no bien llegaron al palacio del rey Atenea le dijo este es el palacio que me pediste te mostrara entrando en la sala hallarás primero a la reina cuyo nombre es Arete y procede de los mismos descendientes del rey Alcino cuando Atenea hubo dicho esto se fue por cima del mar Odiseo anduvo por el palacio envuelto en la espesa nube con que lo cubrió Atenea hasta llegar a donde estaban Arete y el rey Alcino entonces tendió Odiseo sus brazos a las rodillas de Arete la divinal niebla se disipó y comenzó su ruego de esta manera Arete hija de Rexénor que parecía un dios después después de sufrir mucho vengo a tu esposo y a tus rodillas apréstame hombres que me conduzcan para que vuelva a la patria pues hace mucho tiempo que ando padeciendo infortunios Feasios dijo Alcino mañana así que rompa el día trataremos al forastero como huésped en el palacio y hablaremos de su acompañamiento para que pueda llegar rápidamente a su tierra Odiseo se quedó en el palacio y a parte de él se sentaron Arete y el deiforme Alcino Arete la de los níveos brazos fue la primera en hablar huésped ¿quién eres y de qué país procedes? ¿quién te dio esos vestidos? ¿no dices que llegaste vagando por el punto? Odiseo le respondió difícil sería oh reina contar menudamente mis infortunios mas te hablaré de aquello que me preguntas hay en el mar una isla lejana donde mora la hija de Atlante la dolosa Calipso a mí oh desdichado me llevó a su hogar algún numen después que Zeus hendió con el ardiente rayo mi nave en el ponto esta me recogió me trató amorosamente y me dijo que me haría inmortal y exento de la senectud sin que jamás lograra llevar la persuasión a mi ánimo ahí estuve detenido siete años llorando incesantemente pero cuando vino el año octavo Calipso me invitó a partir me envió en una balsa y me mandó favorable viento diecisiete días navegué al décimo octavo pude divisar los montes de esta tierra mas aún había de encontrarme con grandes trabajos que me suscitaría Poseidón el dios levantó vientos contrarios y conmovió el mar inmenso y la balsa fue desbaratada por la tempestad entonces nadé hasta que el viento y el agua me acercaron a vuestro país vi entonces a las siervas de tu hija jugando en la playa junto con ella que parecía una diosa la imploré y no le faltó buen juicio me dio pan y vino mandó que me lavaran y me entregó estas vestiduras al sino respondió en verdad que mi hija no tomó el acuerdo más conveniente ya que no te trajo al palacio con las esclavas habiendo sido ella la primera persona a quien suplicaste no por eso reprimas a tan eximia doncella le contestó Odiseo que ella me invitó a seguirla mas yo no quise por temor y respeto no fuera que mi visita te irritara huésped le respondió al sino no encierra mi pecho corazón de tal índole que se irrite sin motivo ojalá siendo cual eres tomases a mi hija por mujer permaneciendo con nosotros si de buen grado te quedaras y desde ahora decido que tu viaje se haga mañana tú mismo apreciarás cuán excelentes son mis naves y cuán hábiles los jóvenes en batir el mar con los remos Odiseo se alegró y orando dijo padre Zeus ojalá el sino lleve a cumplimiento cuanto ha dicho y que su gloria jamás se extinga no bien se descubrió la hija de la mañana la aurora de rosáceos dedos los feacios se encaminaron al ágora y eran gran número los que contemplaban con admiración al prudente hijo de la herces al sino arengó a los ciudadanos cautillos y príncipes este forastero que no sé quién es llegó a errante a mi palacio y nos suplica que lo conduzcamos a su patria echemos pues una nave sin estrenar y escójanse de entre el pueblo los cincuenta y dos mancebos que hasta aquí hayan sido los más excelentes los cincuenta y dos jóvenes elegidos cumplieron la orden del rey echaron al maimbarcací pusieron el mástil y el ven y ataron los remos con correas y acto continuo se fueron al palacio de Alcino los patios y las salas se llenaron para ellos inmoló el rey doce ovejas ocho puercos y dos bueyes la musa excitó al aedo a que celebrase la gloria de los guerreros con un cantar famoso la disputa de Odiseo y del pélida Aquileo quienes el banquete en honor Dios sentieron con horribles palabras tal era lo que cantaba el aedo y Odiseo se echó por encima de la cabeza un manto pues le daba vergüenza que brotaran lágrimas de sus ojos pues le daba vergüenza que brotaran lágrimas de los feas a todos los presentes les pasó inadvertido que llorara menos Alcino que dijo a los feasios como ya hemos gozado del banquete y de la cítara sacamos a probar toda clase de juegos para que el huésped participe a los suyos cuando se haya restituido a la patria cuánto superamos a los demás hombres en el pugilato la lucha el salto y la carrera todos se encaminaron al ágora y allí se pusieron en pie muchos y vigorosos jóvenes y también los tres hijos de Alcino la odamante Alío y Clitoneo y cuando todos hubieron recreado su ánimo en los juegos la odamante dijo preguntemos al huésped si conoce algún juego más que en los juegos replicó Odiseo se ocupa mi alma en sus penas más Euríalo le contestó no creo en verdad que seas varón instruido en los juegos antes pareces capitán de piratas mal hablaste le repuso Odiseo no soy ignorante en los juegos antes pienso que me podían contar entre los primeros pero aún haya padecido gran copia de males probaré la mano en los juegos tus palabras fueron mordaces y me incitaste al proferirlas levantándose impetuosamente Odiseo tomó un disco lo despidió del robusto brazo y pasó las señales de todos los tiros y entonces Odiseo dijo a los fehacios lleguen a esta señal jóvenes y espero que pronto enviaré otro disco tan lejos o más aún y en los restantes juegos aquel a quien le impulse el corazón y el ánimo a probarse conmigo venga acá pues en el pugilato la lucha o la carrera a nadie rehuso de entre todos los fehacios todos se enmudecieron y solamente al sino le contestó huésped no nos desplacieron tus palabras ya que con ellas te propusiste mostrar el valor que tienes mas ahora presta atención a mis palabras no somos irreprensibles púgiles ni luchadores sino muy ligeros en el correr y excelentes en gobernar las naves y siempre nos placen los convites la cítara los bailes los baños calientes y la cama de modo que el aedo se puso en el medio con la melodiosa cítara y los adolescentes hábiles en la banza hirieron con los pies el circo y entonces Odiseo le dijo al sino prometiste demostrar que vuestros danzadores son excelentes y lo has cumplido atónito me quedo al contemplarlos al sino se alegró y al punto habló así a los feacios caudillos y príncipes ofrezcámosle al huésped los dones de la hospitalidad traiga cada uno un manto bien lavado una túnica y un talento de precioso oro y vayamos todos juntos a llevárselo al huésped para que al verlo en sus manos asista a la cena con el corazón alegre al ponerse el sol ya Odiseo tenía delante de sí todos los presentes y volvieron todos al palacio entonces la potestad de al sino dijo a Arete que trajera un arca hermosa la que mejor fuese Arete sacó de su habitación un arca muy hermosa y puso en la misma los bellos dones y seguidamente habló al héroe huésped examina tú mismo la tapa y échale pronto un nudo no sea que te hurten alguna cosa en el camino cuanto en la negra nave estés entregado al dulce sueño y cuando hubieron satisfecho las ganas de comer y beber Odiseo habló de esta manera a Demólogo canta como estaba dispuesto el caballo de madera construido por Epeo con la ayuda de Atenea máquina engañosa que el divinal Odiseo llevó a la Acrópolis después de llenarla con los guerreros que arruinaron Troya el aido movido por divinal impulso entonó un canto cuyo comienzo era que los argivos se daban a la mar después de haber incendiado el campamento mientras algunos se hallaban con el celebérrimo Odiseo en el ágora de los teucros ocultos por el caballo que estos mismos llevaron arrastrando hasta Acrópolis los teucros sentados alrededor del caballo vacilaban en la elección de uno de estos tres pareceres vender el vacío leño con el bronce subirlo a una altura y despeñarlo o dejar el gran simulacro como ofrenda propiciatoria a los dioses esta última resolución prevaleció tal fue lo que cantó el eximio a Edo y en tanto se consumía Odiseo y a todos les pasó inadvertido que llorara menos al sino el cual dijo enseguida a los fehacios cese de módoco de tocar la melodiosa cítara desde que se levantó el divinal a Edo el huésped no ha dejado de verter copioso llanto mas ea cuéntame sinceramente por donde anduviste perdido dime por qué lloras y te lamentas en tu ánimo cuando oyes referir el azar de los argivos de los danaos y de Ilión acaso perdiste delante de sus muros tu yerno ilustre o tu suegro o fue por ventura un esforzado compañero rey al sino el más esclarecido de todos los ciudadanos respondió Odiseo en verdad que es linda cosa oír a un aedo como este cuya voz se asemeja a la de un numen pero te movió el ánimo a desear que te cuente mis desdichas para que llore aún más y prorumpa en gemidos cual cosa relataré en primer término lo primero quiero deciros mi nombre soy Odiseo la Ertíada tan conocido de los hombres por mis astucias de toda clase y mi gloria llega hasta el cielo habito en Itaca y ya no puedo hallar cosa que sea más dulce que mi patria pero voy a contarte mi vuelta la cual me ordenó Zeus desde que salí de Troya habiendo partido de Ilión me llevó el viento a la ciudad de los ícones Ismaro entré a saco la ciudad exhorté a mi gente a que nos retiráramos con pie ligero y los muy simples no se dejaron persuadir bebieron mucho vino y degollaron gran número de ovejas y entre tanto los ícones fueron a llamar a otros ícones los cuales eran más en número y más fuertes mientras duró la mañana pudimos resistir su arremetida más luego cuando el sol se encaminó al ocaso los ícones derrotaron a los saqueos poniéndolos en fuga perecieron seis compañeros de cava embarcación y los restantes nos libramos de la muerte Zeus que amontona las nubes suscitó entre los barcos el viento bóreas y una tempestad amainamos las velas y llevamos las naves a fuerza de remos a tierra firme y habría llegado incólume a la tierra patria si el bóreas no me hubiese desviado lejos de Citera al doblar el cabo de Malia desde allí dañosos vientos me llevaron nueve días por el ponto y al décimo arribamos a la tierra de los lotófagos que se alimentan con un florido manjar después que hubimos Gustavo nuestras provisiones envié algunos compañeros para que averiguaran cuáles hombres comían el pan en aquella tierra se fueron y se juntaron con los lotófagos que no tramaron ciertamente la perdición de nuestros amigos pero les dieron a probar loto y cuantos probaron este dulce fruto ya no querían regresar más yo los llevé por fuerza a las naves desde allí continuamos la navegación y llegamos a la tierra de los cíclopes soberbios y sin ley vimos montaraces cabras y tomamos de los bajeles los arcos y los penablos de larga punta tiramos y muy presto una deidad nos facilitó abundante casa doce eran las naves que me seguían y a cada una le correspondieron nueve cabras estando allí echábamos la vista a la tierra de los cíclopes y oíamos las voces que ellos daban así que se descubrió la aurora los llamé a junta y les dije que iría con mi nave y con mis hombres a averiguar qué hombres eran aquellos si eran violentos y salvajes allí moraba un varón gigantesco solitario que entendía en apacentar rebaños era un monstruo horrible y no se asemejaba a los hombres que viven de pan sino a una cima que sobresaliera entre altos montes entonces escogí los doce mejores hombres y echamos a andar con un pellejo de cabra lleno del más dulce vino pronto llegamos a la gruta adentro había zarzos cargados de quesos los establos rebosaban de corderos y cabritos los compañeros me suplicaron que nos apoderásemos de algunos quesos y nos fuésemos más yo no me dejé persuadir con el propósito de ver a aquel le aguardamos en la gruta hasta que volvió con el ganado traía una gran carga de leña y la descargó con tal estruendo que llenos de temor nos refugiamos en lo más hondo de la mina después cerró la puerta con un pedregón grande y pesado que llevó a pulso y que no hubiesen podido mover del suelo veintidós sólidos carros de cuatro ruedas sentóse enseguida ordenó las cabras y las ovejas encendió fuego y al vernos nos preguntó ¿quiénes son ustedes? ¿vienen por algún negocio o andan por el mar a la aventura como los piratas? somos aqueos respondí a quienes extraviaron vientos al salir de Troya nos preciamos de ser guerreros de Agamenón Átrida y venimos a abrazar tus rodillas por si quisieras presentarnos los dones de la hospitalidad el cíclope me respondió con ánimo cruel eres un simple cuando me exhortas a temer a los dioses que los cíclopes no se cuidan de Zeus ni de los bienaventurados Númenes pero dime ¿en qué sitio dejaste la embarcación? así dijo para tentarme pero su intención no me pasó inadvertida y le hablé con engañosas palabras Poseidón rompió mi nave estrellándola contra las rocas el cíclope no me dio respuesta pero levantándose de súbito echó mano a dos compañeros y cual si fuesen cachorrillos los arrojó a la tierra con tamaña violencia el encéfalo fluyó al suelo de contado despedazó los miembros se aparejó una cena y se puso a comer como un león el cíclope tan luego como hubo llenado su panza se acostó tendiéndose en medio de las ovejas cuando se descubrió la hija de la mañana el cíclope encendió fuego y ordeñó las ovejas y acabadas tales faenas echó mano a otros dos de los míos y con ellos se aparejó el almuerzo en acabando de comer sacó de la cueva los ganados removiendo con facilidad el enorme pedregón pero al instante lo volvió a colocar yo me quedé meditando siniestras trazas echada en el suelo se veía una gran clava de olivo que se nos pareció como el mástil de un bajel agusé uno de sus cabos la endurecí pasándola por el ardiente fuego y la oculté por la tarde volvió el cíclope y después de ordeñar las ovejas y las cabras agarró a otros dos de mis amigos y con ellos se aparejó la cena entonces me le acerqué y teniendo en la mano una copa de negro vino le dije toma bebe vino a fin de que sepas qué bebida se guardaba en nuestro buque tres veces se lo presenté y tres veces bebió incautamente y cuando los vapores del vino le envolvieron la mente le dije voy a decirte mi nombre mi nombre es nadie a nadie me lo comeré el último tal será el don hospitalario que te ofrezca respondió después lo venció el sueño y entonces metí la estaca debajo del abundante rescoldo y cuando la estaca estaba a punto de arder la saqué del fuego mis compañeros me rodearon y tomando la estaca la hincaron por la aguda punta en el ojo del cíclope dio el cíclope un horrendo gemido y nosotros huimos mas él se arrancó la estaca y se puso a llamar con altos gritos a los cíclopes que habitaban a su alrededor al oír sus voces acudieron muchos y le preguntaron ¿por qué tan enojado oh polifemo gritas así en la noche acaso se llevan tus ovejas o te matan con engaño oh amigos respondió polifemo desde la cueva nadie me mata con engaño pues si nadie te hace fuerza le contestaron los cíclopes ya que estás solo no es posible evitar la enfermedad que envía el gran Zeus pero ruega a tu padre el soberano poseidón los cíclopes se fueron y yo me reí en mi corazón de cómo mi nombre y mi artificio les había engañado mas yo meditaba cómo pudiera aquel lance acabar mejor había unos carneros de espesa lana los saté de tres en tres entrelazando mimbres de aquellos sobre los cuales dormía el cíclope y así el del centro llevaba a un hombre y los otros dos iban a entrambos lados para que salvaran a mis compañeros cuando se descubrió la aurora los machos salieron presurosos a paser su amo palpaba el lomo a todas las reces y no advirtió que yo y mis compañeros íbamos atados a los pechos de los animales cuando estuvimos algo apartados de la cueva me solté del carnero y desaté a los amigos nuestros compañeros se alegraron de vernos y empezaron a sollozar por los demás pero yo les prohibí el llanto y les mandé que cargaran presto en la nave aquellas reces y volviéramos a surcar el agua salobre al hallarnos a distancia hablé al cíclope cíclope si algún hombre te pregunta la causa de tu ceguera dile que quien te privó del ojo fue odiseo el asolador de ciudades hijo de alertes que tiene su casa en itaca y él dando un suspiro respondió oh dioses se cumplieron los antiguos pronósticos que sería privado de la vista por mano de odiseo y enseguida oró al soberano poseidón óyeme poseidón si en verdad te glorias de ser mi padre concédeme que odiseo no vuelva nunca a su palacio mas si le está destinado que ha de ver a su patria sea tarde y mal en nave ajena después de perder todos los compañeros así dijo rogando y le oyó el dios de ceruglia cabellera así que arribamos a la isla donde estaban los restantes navíos saltamos a la arena y tomando las reces del cíclope la repartimos de modo que ninguno se quedara sin su parte mis compañeros me asignaron el carnero y yo lo sacrifiqué a Zeus crónida que amontona las nubes y sobre todos reina pero el dios sin hacer caso del sacrificio meditaba como podrían llegar a perderse todas mis naves con los fieles compañeros cuando sobrevino la oscuridad nos acostamos en la orilla del mar pero apenas se descubrió la aurora nos embarcamos prestamente y desde allí seguimos adelante con el corazón triste escapando gustosos de la muerte llegamos a Eolia isla flotante a la cual cerca bronzinho e inquebrantable muro donde moraba Eolo y Pótada caro a los inmortales dioses Eolo me trató como a un amigo por espacio de un mes cuando quise partir y le rogué que me despidiera no se negó y preparó mi viaje me dio entonces encerrados en un buey los soplos de los mugidores vientos pues Zeus le había hecho árbitro de ellos y ató dicho pellejo en la nave de manera que no saliera el menor soplo enviándome el céfiro para que llevara nuestras naves navegamos seguidamente por espacio de nueve días con sus noches y en el décimo se mostró la tierra patria entonces me sentí fatigado y me rindió el dulce sueño los compañeros hablaban de lo que yo llevaba a mi palacio figurándose que era oro y plata y alguno de ellos dijo de esta suerte muchos y valiosos objetos se ha llevado odiseo del botín de troya mientras que los demás volveremos a la casa con las manos vacías y ahora eolo obsequiándole como a un amigo acaba de darle estas cosas ea veamos pronto lo que son y desatando mis amigos el obre se escaparon con gran ímpetu todos los tempestuosos vientos las naves tornaron a ser llevadas a eolia por la funesta tempestad llegados a la casa de eolo sus hijos se pasmaron al vernos y nos hicieron estas preguntas como aquí odiseo que funesto numen te persigue nosotros te enviamos con gran recaudo para que llegases a tu patria y yo con el corazón afligido les dije mis imprudentes compañeros y un sueño pernicioso me causaron este daño pero remediadlo vosotros o amigos todos se enmudecieron y por fin el padre me respondió sal de la isla y muy pronto no me es permitido tomar a mi cuidado y asegurarle la vuelta a un varón que se ha hecho odioso a los bienaventurados dioses vete Noramala pues si viniste ahora es porque los inmortales te aborrecen navegamos sin interrupción seis días con sus noches y el séptimo llegamos a Telépido de Lamos la excelsa ciudad de la estrogonia quise enviar algunos compañeros para que averiguaran cuáles hombres comían el pan de aquella comarca se fueron y encontraron una doncella la hija del estrigón Antífates hablaron a la joven y ella les mostró enseguida la elevada casa de su padre fueron entonces a la magnífica morada y hallaron dentro a la esposa alta como la cumbre de un monte la mujer llamó a su marido Antífates y este maquinó contra mis compañeros cruda muerte Antífates gritó por la ciudad y acudieron de todos lados fornidos les trigones y desde las peñas tiraron pedruscos muy pesados pronto se alzó en las naves un deplorable estruendo y los les trigones atravesando a los hombres como si fueran peces se los llevaban para celebrar nefasto festín mientras así los mataban corté con la espada las amarras y mandé a mis amigos que batieran los remos con satisfacción huimos en mi nave mas las restantes se perdieron en aquel sitio todas juntas llegamos luego a la isla Eea donde moraba Circe la de lindas trenzas deidad poderosa hermana del terrible Eetes saltamos a tierra permanecimos echados dos días con sus noches y nos roían el ánimo el cansancio y los pesares mas al punto que la aurora nos trajo el día tercero tomé mi lanza y mi aguda espada y me fui desde la nave por si conseguía ver labores de hombres mortales mas considerándolo bien me pareció mejor regresar a la nave y enviar a algunos compañeros reuní en junta a mis amigos y les hablé de esta manera desde escarpada altura he contemplado esta isla y con mis propios ojos he visto salir humo en medio de ella a todos se les quebraba el corazón acordándose de las violencias del feroz cíclope formé con mis compañeros dos secciones yo me puse al frente de una y el deiforme Euríloco mandaba con la otra echamos suertes y Euríloco partió con veintidós compañeros que lloraban descubrieron el palacio de Circe en torno suyo se encontraban lobos montaraces y leones a los que Circe había encantado dándoles funestas drogas al llegar a la mansión de la diosa de lindas trenzas oyeron a Circe que cantaba en el interior y Polites caudillo de hombres que era para mí el más caro y respetable de los compañeros les dijo oh amigos en el interior está cantando hermosamente alguna diosa o mujer llamémosla cuanto antes Circe abrió la magnífica puerta lo llamó y todos la siguieron imprudentemente a excepción de Euríloco que se quedó fuera por temor de algún engaño cuando Circe los tuvo dentro los hizo sentar confeccionó un potaje de queso harina y miel fresca con vino de pranio y echó en él drogas perniciosas los amigos bebieron Circe los tocó luego con una varita y los encerró en pocilgas tenían la cabeza y la voz y el cuerpo como los puercos pero sus mientes quedaron tan enteras como antes así fueron encerrados y Circe les echó para comer fabucos bellotas y el fruto del cornejo que es lo que comen los cerdos Euríloco volvió sin dilación para enterarnos de la asiaga suerte que les había cabido yo entonces colgándome del hombro la espada y tomando el arco le mandé que me guiase por el camino que habían seguido mas él comenzó a suplicarme déjame aquí pues sé que no volverás ni traerás ninguno de los compañeros huyamos enseguida que aún nos podremos librar del día cruel y le contesté quédate en este lugar mas yo iré me alejé de la nave y ya enderezaba mis pasos al palacio de Circe cuando me salió al encuentro Hermes en figura de un mancebo ah infeliz me dijo ¿a dónde vas por estos altosanos solo y sin conocer la comarca? tus amigos han sido encerrados en el palacio de Circe como puercos ¿vienes quizá a libertarlos? pues no creo que vuelvas mas sea quiero salvarte toma este remedio que apartará de tu cabeza el día cruel y ve a la morada de Circe te preparará una mixtura y te echará drogas en el manjar mas no podrá encantarte porque lo impedirá el remedio que vas a recibir después Hermes se fue al Olimpo y yo me encaminé a la morada de Circe y empecé a ver gritos la deidad abrió la puerta y me llamó y yo me fui tras ella me hizo sentar en una silla hermosa y en copa de oro preparó la mixtura para que bebiese mas tan luego como me la dio y bebí sin que lograra encantarme me tocó con la vara mientras me decía ve ahora a la pocilga y échate con tus compañeros desenvainé entonces la espada y la arremetí como queriendo matarla ella lanzó agudos gritos y me dirigió entre sollozos estas palabras ¿quién eres y de qué país procedes? me tiene suspensa que hayas pedido estas drogas sin quedar encantado eres sin duda aquel odiseo de quien me hablara siempre Hermes asegurándome que vendrías mas ea empaina la espada y vámonos a la cama para que unidos por el hecho y el amor crezca entre nosotros la confianza oh Circe le repliqué ¿cómo me pides que te sea benévolo después que convertiste a mis compañeros en cerdos? yo no querría subir a la cama si no prestaras solemne juramento de que no maquinarás contra mí ningún otro daño juró al instante y enseguida subí a su magnífico lecho aderezaban el palacio cuatro siervas que son las criadas de Circe y han nacido de las fuentes de los bosques o de los sagrados ríos Circe me invitó a comer pero no le plugo a mi ánimo y seguí quieto pensando en otras cosas ¿por qué odiseo permaneces así como un mudo? oh Circe repuse que hombre que fuese razonable osara probar la comida y la bebida antes de libertar a los compañeros Circe salió entonces del palacio con la vara en la mano abrió las puertas de la pocilga y sacó a mis compañeros en figura de puercos anduvo por entre ellos untándolos con una nueva droga y en el acto cayeron las cerdas que antes les hizo crecer y mis amigos tornaron a ser hombres odiseo ve ahora donde tienes la nave y sácala a tierra firme y trae enseguida a tus fieles compañeros mi ánimo generoso se dejó persuadir y enderecé el camino a la orilla del mar y hallé a mis compañeros sollozando que me decían tu vuelta oh alumno de Zeus nos alegra tanto como si hubiéramos llegado a Itaca mas sea cuéntanos la pérdida de los demás entonces les dije primeramente saquemos la nave a tierra y llevemos a las grutas nuestras riquezas y aparejos y después síganme para que vean como los amigos beben y comen en la sagrada mansión de Circe al instante obedecieron y solo Euríloco intentó detenerlos diciendo ah infelices ¿a dónde vamos? se repetirá lo que ocurrió con el cíclope cuando los nuestros llegaron a su cueva con el audazo odiseo y perecieron por la loca temeridad de éste odiseo éste se quedará a guardar la nave si tú lo mandas pero a nosotros llévanos a la mansión de Circe hablando así se alejaron de la nave y Euríloco no se quedó cerca del bajel pues fue siguiéndolos amedrentado permanecimos en la mansión de Circe día tras día un año entero mas cuando se acabó el año y volvieron a sucederse las estaciones los fieles compañeros me dijeron acuérdate ya de la patria tierra cuando el sol se puso se acostaron los compañeros en las oscuras salas mas yo subí a la magnífica cama de Circe y empecé a suplicar a la deidad diciéndole oh Circe cumpleme la promesa que me hiciste Odiseo dijo Circe no te quedes por más tiempo en esta casa mal de vuestro grado pero ante todas cosas has de emprender un viaje a la morada de Hades para consultar el alma del tebano Tiresías oh Circe que nos llevará en ese viaje ya que ningún hombre ha llegado jamás al Hades en negro navío Odiseo me respondió Circe no te de cuidado Isa el mástil escoge las velas y quédate sentado que el soplo del Bóreas conducirá a la nave y cuando hayas atravesado el océano y llegas a donde hay una playa estrecha y bosques consagrados a Perséfone detén la nave y encamínate a la tenebrosa morada de Hades allí el Piriflegetón y el Cósito que es un arroyo de Lestigia llevan sus aguas a la Queronte acercándote a este paraje abre un hoyo haz en torno suyo una alivación a todos los muertos eleva después muchas plegarias y vota que en llegando a Itaca le sacrificarás una vaca la mejor que haya y también que Tiresías le inmolarás aparte un carnero sacrifica luego un carnero y una oveja negra y apártate un poco hacia la corriente del río y no permitas que los muertos se acerquen a la sangre hasta que hayas interrogado a Tiresías el adivino te dirá cómo podrás volver a la patria al llegar la aurora abonesté a los compañeros diciéndoles no permanezcan acostados disfrutando del dulce sueño partamos ya pues la veneranda Circe nos lo aconseja cuando los demás se hubieron reunido les dije creen sin duda que vamos a casa pues bien Circe nos ha indicado que hemos de hacer un viaje a la morada de Hades y de Perséfone para consultar el alma de Tiresías a todos se les partía el corazón lloraban y se mesaban los cabellos por fin nos embarcamos por detrás de la nave soplaba favorable viento buen compañero que nos mandó Circe y durante el día la nave fue andando a velas desplegadas hasta que se puso el sol y las tinieblas ocuparon todos los caminos entonces arribamos a los confines del océano allí está la ciudad de los cimerios entre nieblas y nubes sin que jamás el sol los ilumine con sus rayos haciendo las ovejas anduvimos a lo largo de la corriente del océano hasta llegar al sitio indicado allí Perímedes y Euríloco sostuvieron las víctimas y yo abrí un hoyo hice a su alrededor libación a todos los muertos y acto seguido supliqué con fervor a las inanes cabezas de los muertos y voté que cuando llegara a Itaca le sacrificaría una vaca y también que a Tiresías le inmolaría aparte un carnero después degollé las erreses encima del hoyo corrió la negra sangre y al instante se congregaron saliendo del erevo las almas de los fallecidos desenvainando la espada me senté y no permití que las inanes cabezas de los muertos se acercaran a la sangre antes que hubiese interrogado a Tiresías la primera que vino fue el alma de nuestro compañero el Penor oh el Penor le dije cómo viniste a estas tinieblas caleginosas ha llegado a pie antes que yo en la negra nave Odiseo me dijo me dañaron la mala voluntad de algún dios y el exceso de vino ahora te suplico en nombre de tu esposa de tu padre y de Lémaco que partiendo de acá detengas la nave en la isla y no dejes mi cuerpo sin llorarle ni enterrarle erígeme un túmulo en la ribera del espumoso mar y clava en él aquel remo con que yo bogaba vino después el alma de Tiresías el Tebano y me dijo Odiseo ¿por qué oh infeliz ha dejado la luz del sol y vienes a ver a los muertos y esta región desapacible? apártate del hoyo y retira la espada para que bebiendo sangre te revele la verdad de lo que quieras me aparté y el eximio bate bebió la negra sangre y dijo buscas la dulce vuelta Odiseo pues no creo que le pases inadvertido al que sacude la tierra porque le cegaste el hijo pero aún llegaría y salapatria tierra así que ancles la embarcación en la isla Trinasia y hay empaciendo las vacas y las ovejas del sol si las dejaras indemnes aún llegarías a Itaca pero si les causares daño desde ahora te anuncio la perdición de la nave y aunque tú te libres llegarás tarde y mal en nave ajena y hallarás en tu palacio otra plaga unos hombres soberbios que se comen tus bienes y pretenden a tu consorte al llegar vengarás sus demasías mas luego toma un manejable remo y anda hasta que llegues a aquellos hombres que nunca vieron el mar ni conocen las naves de encarnadas proas para ello te diré una señal cuando encuentres otro caminante y te diga que llevas un aventador sobre el hombro haz hermosos sacrificios de un carnero un toro y un berraco al soberano poseidón y vuelve a tu casa donde sacrificarás sagradas hecatombes a los inmortales dioses que vendrá más adelante y lejos del mar muy suave muerte que te quitará la vida cuando ya estés abrumado por placentera vejez y decías le respondí esas cosas las decretaron sin duda a los propios dioses mas ea responde sinceramente veo el alma de mi madre que está silenciosa junto a la sangre sin que se atreva a mirarme frente a frente dime cómo podrá reconocerme odiseo me contestó aquel de los difuntos a quien permitas que se acerque a la sangre te dará noticias ciertas aquel a quien se lo negares se volverá enseguida diciendo así el alma del soberano de que decías se fue a la morada de Hades mas yo me estuve quedo hasta que vino mi madre y bebió la sangre negra me reconoció de súbito y dijo entre sollozos hijo mío cómo has bajado en vida a esta oscuridad tenebrosa difícil es que los vivientes puedan contemplar estos lugares madre mía le respondí la necesidad me trajo a la morada de Hades a consultar el alma de Tiresías háblame de mi padre y del hijo que dejé y revelame también de mi legítima esposa si vive con mi hijo y todo lo guarda y mantiene en pie o ya se casó con el mejor de los saqueos mi madre me respondió aquella continúa en el palacio con el ánimo afligido nadie posee aún tu hermosa autoridad real Telemaco cultiva en paz tus heredades tu padre se queda en el campo sin bajar a la ciudad vive afligido y acrecienta sus penas anhelando tu regreso así morí yo también cumpliendo mi destino la soledad que de ti sentía y la memoria de tus cuidados preclaro odiseo me privaron de la dulce vida en ese momento quise abrazar el alma de mi difunta madre pero se fue volando entre las manos como una sombra padre mía ¿por qué huyes cuando a ti me acerco? hijo mío me respondió cuando los mortales fallecen los nervios ya no mantienen unidos la carne y los huesos y el alma se va volando como un sueño más procura volver lo antes posible a la luz y llévate sabidas todas estas cosas para que luego las refieras a tu consorte mientras hablábamos vinieron cuantas mujeres fueron esposas de eximios varones la primera que vi fue a Antíope que se gloriaba de haber dormido en brazos de Zeus y que parió dos hijos Anfión y Seto los primeros que fundaron a Tebas después vi a Almena la cual del abrazo de Zeus tuvo al fornido Heracles de corazón de león vi también a la madre de Edipo la bella Epicasta que cometió sin querer una gran falta casándose con su hijo vi también a Leda la esposa de Tíndaro que le parió dos hijos de ánimo esforzado Castor tomador de caballos y Polideuses excelente Púgil los oyentes se enmudecieron arrobados por el placer de oírle pero Arete empezó a hablarles diciendo este hombre es mi huésped pero de semejante honra participan todos por tanto no apresuren su partida ni le escativen las dádivas ya que mientras él se halla en la necesidad en nuestros palacios abundan las riquezas y Alcino añadió se cumplirá lo que dices en cuanto yo viva y reine sobre los feacios rey Alcisi le respondió Odiseo si me mandaras quedarme aquí un año entero y dispusieras entre tanto mi vuelta y me hicieras espléndidos regalos me quedaría pues es mejor llegar a la patria con las manos llenas y verme así más honrado y querido de cuantos hombres presencien mi regreso a Itaca Odiseo le contestó Alcino al verte no sospechamos que seas un impostor ni un embustero tú das belleza a las palabras tienes excelente ingenio e hiciste la narración con tanta habilidad como un aedo más ea dime si viste a algunos de los amigos que te acompañaron a Ilión y recibieron allí la muerte después que Perséfone hubo dispersado las almas de las mujeres se presentó la de Agabenón Átrida Átrida gloriosísimo rey de hombres Agabenón le dije acaso Poseidón te mató en tus naves desencadenando el soplo de terribles vientos o acabaron contigo hombres enemigos en tierra firme porque te llevaba sus bueyes y sus ovejas o porque combatías para apoderarte de su ciudad y de sus mujeres Odiseo me respondió ni Poseidón me mató en las naves ni hombres enemigos acabaron conmigo en tierra firme Egisto fue quien me preparó la muerte de acuerdo con mi funesta esposa me llamó a su casa me dio de comer y me quitó la vida oh dioses exclamé al oír lo que me contaba Agabenón en verdad que Zeus aborreció de manera extraordinaria la estirpe de Atreo a causa de la perfidia de las mujeres por Helena nos perdimos muchos y Clitemnestra te preparó una celada mientras te hallabas ausente así le hablé y enseguida me preguntó por la suerte de su hijo Orestes ignoro si aquel vive o ha muerto le respondí y diciéndonos tan tristes razones derramamos copiosas lágrimas cuando vinieron las almas de Aquileo Pélida de Patroclo de Antíloco y de Allante el alma de Aquileo me reconoció y me dijo Odiseo como te atreves a bajar a la mansión de Hades donde reciben los muertos vine por el oráculo de Tiresías le respondí que aún no llegué a Itaca sino que padezco infortunios continuamente pero tú oh Aquileo eres el más dichoso de los hombres puesto que cuando vivías los aqueos te honrábamos como a una deidad y ahora estando aquí imperas sobre los difuntos no intentes consolarme de la muerte me respondió mas sea háblame de mi hijo dime si se fue a la guerra para ser el primero en las batallas o se quedó en casa cuéntame también si el eximio Peleo conserva la dignidad real entre los mirmidones nada he sabido de Peleo le dije mas a tu hijo Neptólemo yo mismo lo llevé en una nave desde Éciro al campamento de los aqueos cuando teníamos consejo alrededor de Troya hablaba siempre antes que ninguno y sin errar y tan solo Néstor y yo lo aventajábamos yo no podría nombrar a cuantos guerreros dio muerte pero referiré que mató a un varón como el héroe Eurípilo Teléfida y cuando los más valientes argivos penetramos en el caballo que fabricó Epeo los caudillos de los danaos que se enjugaban las lágrimas y les temblaban los miembros pero nunca vi que a él se le mudara de color por la faz ni que se secara las lágrimas de las mejillas así que devastamos la excelsa ciudad de Príamo y hubo recibido su parte de Botín se embarcó sano y salvo así le dije y el alma de Aquileo se fue gozosa de que le hubiera participado que su hijo que su hijo era insigne también vi a Minos ilustre vástago de Zeus que administraba justicia a los difuntos vi a Titio a quien echaba en el suelo le roían el hígado dos buitres y hubiera podido ver a los hombres antiguos a quienes deseaba conocer a Teseo y a Pirito hijos gloriosos de las deidades pero antes que llegaran se congregó un sinnúmero de difuntos con gritería inmensa y el pálido terror se apoderó de mí enseguida volví al Bajel y ordené a mis compañeros que desataran las amarras luego la nave dejando la corriente del río Océano llegó a las olas del vasto mar y a la isla Aea y nos entregamos al sueño cuando se descubrió la aurora envié a algunos compañeros a la murada de Esirce para que trajeran el cadáver del difunto el Peno y no bien hubimos quemado el cadáver y las armas del difunto le erigimos un túmulo y clavamos en la parte más alta el remo Circe llegó entonces con criabas que traían pan carne y vino y nos dijo quédense aquí comiendo y bebiendo todo el día de hoy pues así que despunte la aurora volverán a navegar y yo les mostraré el camino así dijo y nuestro ánimo generoso se dejó persuadir apenas el sol se puso los demás se acostaron junto a las amarras del buque pero a mí Circe me hizo sentar aparte y me dijo oye ahora lo que voy a decir llegarás primero a las sirenas aquel que imprudentemente se acerca a ellas y oye su voz ya no vuelve a ver a su esposa ni a sus hijos sino que le hechizan las sirenas con el sonoro canto pasa de largo y las orejas de tus compañeros con cera blanda a fin de que ninguno la oiga mas si tú desearas oírlas que te aten de pies y manos y caso de que supliques o que o que o que mandes a los que te suelten ellos deberán atarte con más las las la vía más allá de las sirenas encontrarás a un lado unas peñas prominentes por aquellas rocas tan solo logró doblar una nave surcadora del ponto argos y también a esta la habría estrellado el oleaje si era no la hubiese hecho pasar junto a ellas por su afecto a jazón al lado opuesto hay dos escollos el uno alcanza el cielo con su pico agudo coronado por el pardo nubarrón que jamás le suelta en medio del escollo hay un antro sombrío que mira al ocaso y a él debes enderezar el rumbo de la cóncava nave allí mora es Silla que aúlla terriblemente y es un monstruo a quien nadie se alegraría de ver tiene doce pies y seis cuellos larguísimos cada uno con una horrible cabeza en cuya boca hay tres hileras de abudeabuantes y apretados abos dientes llenos de negra muerte por allí jamás pasó embarcación cuyos marineros pudieran gloriarse de haber escapado en Debnes el otro escollo es más bajo y lo verás muy cerca hay aquí un cabraigo grande y frondoso y a su piel adivinal caribdis sorbe la turbia agua tres veces al día la echa afuera y otras tantas vuelve a sorberlas de un modo horrible o te encuentres allí cuando la sorbe debes por el contrario acercarte mucho al escollo de Esila y hacer que tu nave pase rápidamente pues mejor es que eches de menos a seis compañeros que no a todos pastarte llegarás a la isla Trinasia donde pastan las muchas vacas y pingües ovejas del sol dicho canabo no se reproduce ni muere y son sus pastoras dos ninfas Faetusa y Lampetía las cuales concibió del sol y Perión la divina y divina Nea si dejas indemne este ganabo aún llegarías a Itaca pero si le causas daño desde ahora te anuncio la perdición de la nave y la de tus amigos y aunque tú escapes llegarás tarde y mal a la patria así dijo Circe y al punto apareció la aurora la divina entre las diosas se internó en la isla por detrás del buque soplaba próspero viento entonces comuniqué a mis compañeros los vaticinos de Circe mientras hablaba la nave llegó a la isla de las sirenas desde aquel instante se echó el viento y reinó sosegada calma pues algún numen adormeció las olas entonces tomé un gran pan de cera y fui tapando con ella los oídos de los compañeros después ellos me ataron a la parte inferior del mástil y sentándose en los bancos tornaron a batir con los remos el espumoso mar al hallarnos cerca de la orilla las sirenas advirtieron la presencia de la nave y empezaron un sonoro canto célebre odiseo gloria insignia de los saqueos acércate y detén la nave para que oigas nuestra voz al oír su hermosa voz mi corazón se sintió con ganas de acercarme y moví las cejas mandando a los compañeros que me desataran pero todos se inclinaron y siguieron remando cuando dejamos atrás la isla de las sirenas y ya no se oía ni su voz ni su canto mis fieles compañeros se quitaron la cera de los oídos y me soltaron las ligaduras al poco rato vi humo e ingentes olas y percibí fuerte estruendo amedrentados los hombres hicieron volar los remos que cayeron en la corriente y la nave se detuvo amigos dije a los compañeros no somos novatos en padecer desgracias ahora ea hagamos lo que voy a decir ustedes batan con los remos las grandes olas del mar y tú piloto aparta la nave de ese humo y de esas olas y procura acercarla al escollo no les hablé de Esila para que no dejaran de remar escondiéndose dentro del navío entonces me puse la armadura y tomé dos lanzas y subí al tablado de proa desde donde esperaba poder ver primeramente a la pétrea Esila mas no pude verla en lado alguno pasábamos el estrecho llorando pues a un lado estaba Esila y al otro la divina Caribdis que sorbía de manera horrible la salobre agua del mar al vomitarla dejaba oír sordo murmurio y la espuma caía sobre las cumbres de ambos escollos el temor se enseñoreó de los míos y mientras contemplábamos a Caribdis temerosos de la muerte Esila me arrebató de la embarcación los seis compañeros que más sobresalían por sus manos y por su fuerza mis compañeros eran llevados a las rocas y allí en la entrada de la cueva los devoraba Esila de todo lo que padecí peregrinando por el mar este fue el espectáculo más lastimoso que vieron mis después que escapamos de aquellas rocas llegamos a la isla del sol y Perión oigan mis palabras dije a mis compañeros Tiresias y Circe me encargaron reiteradamente que huyera de la isla del sol diciendo que allí nos aguarda el más terrible de los infortunios Eres cruel Odiseo replicó Euríloco ya que no permites a los teucros molidos de fatiga y de sueño tomar tierra en esta isla donde aparejaríamos una agradable carne acerquémonos a la isla y al amanecer nos embarcaremos nuevamente tales razones profirió Euríloco y los demás las aprobaron Euríloco le dije me haces gran fuerza porque estoy solo más ea prometan todos que si damos con alguna manada ninguno matará una sola vaca ni una sola oveja sino que comerán tranquilos los manjares que nos dio Circe enseguida juraron y detuvimos la nave en el hondo puerto los compañeros desembarcaron y luego aparejaron muy ávidmente la comida cuando ya los astros declinaban Zeus suscitó un viento impetuoso y una tempestad deshecha y cubrió las nubes la tierra y el ponto durante un mes entero sopló incesantemente el noto y mientras a los compañeros no les faltó pan ni vino se abstuvieron de tocar las vacas pero tan pronto como se agotaron los víveres se vieron obligados a ir errantes tras de peces o aves yo me interné en la isla con el fin de orar a los dioses y en tanto Euríloco le dio a los amigos este torbo consejo ea tomemos las más excelentes de las vacas del sol y ofrezcamos un sacrificio a los dioses y si logramos volver a Itaca les erigiremos un rico templo y si irritado a causa de las vacas el sol quisiera perder nuestra nave prefiero morir de una vez tragando el agua de las olas a consumirme lentamente en una isla inhabitada oraron a los dioses y terminada la plegaria degollaron y desollaron las reces la ampetía fue como mensajera veloza decirle al sol inmediatamente el sol con el corazón agravo habló de esta guisa a los inmortales bienaventurados dioses castiguen a los compañeros de Odiseo que si no se me diera la condigna compensación por estas vacas descenderé a la morada de Hades y alumbraré a los muertos oh sol respondió Zeus sigue alumbrando a los inmortales y a los mortales hombres que viven en la tierra pues yo despediré el ardiente rayo contra su velera nave y la haré pedazos en el ponto por seis días mis compañeros celebraron festines mas así que Zeus nos trajo el séptimo día cesó el vendaval y nos embarcamos cuando dejamos la isla atrás y ya no se divisaba tierra alguna Zeus colocó por cima de la nave una parda nube debajo de la cual se oscureció el ponto enseguida sopló el estridente céfiro y produjo gran tempestad un torbellino rompió los cables del mástil y el mástil al caer de la popa hirió la cabeza del piloto Zeus arrojó un rayo en nuestra nave que se estremeció llenándose del olor del azufre y mis hombres cayeron al agua el oleaje los llevaba alrededor del bajel como cornejas y un dios les privó de la vuelta a la patria yo seguí andando por la nave hasta que el ímpetu del mar separó los flancos de la quilla y el mástil se rompió en su unión con ella sobre el mástil había una soga y con ella até mástil y quilla y sentándome en ambos me dejé llevar por los perniciosos vientos pronto cesó el soplo violento del céfiro que causaba la tempestad y de repente sobrevino el noto no permitió el padre de los hombres y los dioses que Sila me viera pues no hubiera podido librarme de una muerte horrible desde aquel lugar fui errante nueve días y en la noche del décimo los dioses me llevaron a la isla Ojigia donde vive Calipso que me acogió amistosamente más a qué contar el resto si ya te lo referí ayer a ti y a tu ilustre esposa Odiseo te dijo al sino creo que regresarás a tu patria sin tener que andar vagueando y dirigiéndome a todos ustedes los que siempre beben en el palacio y oyen a la Edo miren lo que les encargo ya tiene el huésped vestiduras y oro labrado ea démosle trípodes y calderos y reunámonos después para hacer una colecta por la población así les habló Alcino y a todos les plugó cuanto dijo salieron entonces para acostarse en sus casas y cuando se descubrió la aurora se encaminaron diligentemente hacia la nave llevando a ella el bronce la sacra potestad de Alcino también fue y él mismo colocó los presentes debajo de los bancos rey Alcino el más esclarecido de todos de todos los ciudadanos le dijo Odiseo ofrece las libaciones despídeme sano y salvo y ustedes queden con alegría todos aplaudieron sus palabras y aconsejaron que se llevara al huésped a su patria Alcino hizo acompañar a Odiseo por un heraldo hasta la nave los conductores se sentaron en sus bancos desataron de la piedra agujereada la amarra del barco y azotaron el mar con los remos mientras caía en los párpados de Odiseo un sueño profundo corría el bajel con un andar seguro y cuando salía la estrella más rutilante la que anuncia la luz de la aurora la nave llegó a la isla de Itaca allí está el puerto de Forcis y en este sitio varó la embarcación comenzaron sacando del bajel a Odiseo y lo pusieron en la arena entregado todavía al sueño seguidamente desembarcaron todas las riquezas después de esto los feasios volvieron a su país pero el que sacude la tierra no olvidó las amenazas que hizo a Odiseo y quiso explorar la voluntad de Zeus padre Zeus dijo Poseidón ya no seré honrado nunca entre los inmortales dioses puesto que no me honran en lo más mínimo ni tan siquiera los mortales ah poderoso dios que bates la tierra le contestó Zeus no te desprecian los dioses pues sería difícil herir con el desprecio al más antiguo y más ilustre pero si deja de honrarle a alguno de los hombres está en tu mano tomar venganza Zeus dijo Poseidón quiero que naufrague en el oscuro ponto la nave de los feasios que vuelve de conducir a odiseo y cubrir luego la vista de la ciudad con una gran montaña querido dijo Zeus lo mejor será que cuando todos estén mirando como el barco llega lo conviertas en peñasco de suerte que guarde la semejanza de una nave para que todos se maravillen Poseidón se fue enseguida a Esqueria donde viven los feasios la nave se acercó con rápido impulso y el que sacude la tierra la tornó en un peñasco mientras tanto los feasios decían ¡ay! ¿quién encadenó en el ponto la velera nave que tornaba a la patria? ¡oh dioses! exclamó entonces Salcino se cumplieron las antiguas predicciones de mi padre el cual solía decir que Poseidón haría naufragar en el ponto una hermosísima nave al volver de llevar a alguien y cubriría la vista de la ciudad con una gran montaña y mientras los caudillos del pueblo feasio oraban a Poseidón Odiseo retornó de su sueño en la tierra patria mas no pudo reconocerle porque Atenea le cercó de una nube con el fin de hacerle incognosible y enterarle de todo no fuese que su esposa los ciudadanos y los amigos lo reconocieran antes que los pretendientes pagaran por sus demasías por esta causa todo se le presentaba al rey en otra forma hay de mí exclamó Odiseo que hombres habitarán esta tierra serán violentos e injustos u hospitalarios y temerosos de los dioses no eran pues enteramente justos los feasios cuando dijeron que me conducirían a Itaca y no lo han cumplido entonces se le acercó Atenea en figura de un joven pastor y Odiseo le dijo amigo ojalá no vengas con mala intención para conmigo antes bien salva estas cosas y sálvame a mí mismo más dime qué tierra es esta forastero le dijo Atenea es en verdad áspera e impropia para la equitación pero no completamente estéril pues produce trigo y también vino es muy a propósito para apacentar cabras y bueyes cría bosques de todas clases y tiene abrevaderos que jamás se agotan por lo cual oh forastero el nombre de Itaca llegó hasta Troya Odiseo se alegró y pronunció enseguida estas palabras ocultándole la verdad a Atenea con un relato fingido oí hablar de Itaca en la espaciosa Creta y he llegado ahora con estas riquezas otras tantas dejé a mis hijos y voy huyendo porque maté al hijo de Idomeneo a Orsíloco el cual deseó privarme del botín de Troya supliqué a unos ilustres fenicios que me llevaran con ellos mas la fuerza del viento los extravió y llegamos acá por la noche Atenea se sonrió y transfigurándose en una mujer hermosa le dijo astuto y falaz ni siquiera en tu patria habías de renunciar a los fraudes y a las palabras engañosas que siempre fueron de tu gusto mas ea no se hable más de ello pero aún no has reconocido en mí a Palas Atenea hija de Zeus que siempre te asisto y protejo tengo ahora a fraguar contigo un designio a esconder cuantas riquezas te dieron los feacios por mi voluntad e inspiración y a revelarte todos los trabajos que has de soportar fatalmente en tu morada sufre en silencio los muchos pesares y aguanta las violencias que te hagan los hombres Odiseo le respondió difícil es odiosa que un mortal logre reconocerte porque tomas la figura que te place bien sé que fuiste propicia mientras los saqueos peleamos en Troya pero después que arruinamos la excelsa ciudad de Príamo y partimos en las naves nunca te he visto ni he advertido que subieras a mi bajel para ahorrarme ningún pesar yo jamás puse en duda que volverías a tu patria le contestó Atenea más no quise luchar con Poseidón mi tío paterno cuyo ánimo se encolerizó contigo porque le cegaste a su hijo Polifemo pero ea voy a mostrarte el suelo de Itaca este es el puerto de Forcis cerca del mismo se halla la gruta deliciosa consagrada a las ninfas que se llaman Néyades aquí tienes la cueva donde le sacrificabas gran número de perfectas hecatombes y allá puedes ver al Nérito el frondoso monte al decir esto la deidad disipó la nube apareció el país y Odiseo se alegró y besó el fértil suelo metamos ahora mismo las riquezas en lo más hondo de la cueva le dijo Atenea así que el oro el duro bronce y las vestiduras que le habían regalado los feáceos estuvieron colocadas del modo más conveniente Atenea cerró la entraba con una pesada piedra Odiseo dijo entonces Atenea piensa cómo pondrás las manos en los desvergonzados pretendientes que tres años A mandan en tu palacio y solicitan a tu consorte más ella si bien a todos les da esperanzas revuelve en su espíritu muy distintos pensamientos y suspira por tu regreso sin duda habría perecido en el palacio dijo Odiseo si tú oh diosa no me hubieras instruido convenientemente acerca de estas cosas más ea traza un plan para que los castigue y ponte a mi lado infundiéndome fortaleza y audacia te asistiré le dijo Atenea voy a hacerte incognosible para los mortales arrugaré la hermosa piel de tus ágiles miembros traeré de tu cabeza los blondos cabellos te pondré unos andrajos que causen horror al que te vea y haré sarnosos tus ojos para que les parezcas despreciable a todos acércate primero al guardián de tus puercos que te quiere bien y adora a tu hijo y a la prudente Penélope interrógale sobre lo que desees mientras yo voy a Esparta la de hermosas mujeres y llamo a tu hijo que se fue junto a Menelao y por qué no lo dijiste ya que tu mente todo lo sabía le preguntó Odiseo ¿Acaso para que también pase trabajos vagando por el estéril ponto y los demás se le coman los bienes? Muy poco has de apurarte por él le respondió Atenea Entonces Atenea tocó a Odiseo con una varita y éste se transformó en un viejo andrajoso tal como la diosa había dicho Después se separaron yéndose a Atenea al adivinar la sedemonia donde se hallaba Telémaco Odiseo dejó el puerto en busca del porquerizo y lo encontró sentado en el vestíbulo en la majaba excelsa que el mismo porquerizo había labrado para los cerdos del rey ausente Con estacas había construido doce pocilgas y en cada una tenía encerradas cincuenta hembras de puerco mientras que los machos pasaban la noche fuera siendo su número mucho menor porque los pretendientes los disminuían comiéndose siempre los mejores Junto a ellos se hallaban siempre cuatro perros semejantes a fieras que había criado el porquerizo De súbito los perros vieron a Odiseo y labrando corrieron hacia él El porquerizo se acercó luego y echó los perros a pedradas y le habló luego al rey Oh anciano en un tris estuvo que los perros te despedazaran con lo cual me habrías causado gran oprobio Pero ven sígueme a la cabaña para que después de saciarte de manjares y de vino me digas dónde naciste y cuántos infortunios has sufrido Zeus y los demás dioses te concedan lo que más anheles le dijo Odiseo ya que con tal benevolencia me has acogido No me es lícito despreciar al huésped que se presente te contestó Eumeo El porquerizo aunque sea más miserable que tú pues son de Zeus todos los forasteros y todos los pobres Mas come oh huésped esta carne de puerco que es la que está a la disposición de los esclavos pues los pretendientes devoran los cerdos más gordos sin pensar en la venganza de las deidades Amigo dijo Odiseo y el nombre de tu señor por si acaso en alguna parte lo hubiera conocido Oh viejo respondió Eumeo Todo aquel que peregrinando llega a Itaca va a referirle patrañas a mi ama Tú mismo oh anciano inventarías muy pronto cualquier relación si te vieran un manto y una túnica Mas ya los perros y las aves han debido separar la piel de los huesos de Odiseo mi señor y el alma le habrá dejado o quizás los peces lo devoraron en el ponto y sus huesos yacen en la playa Oh amigo le dijo Odiseo quiero jurarte que Odiseo volverá por albricias de la buena nueva revísteme de un manto y una túnica Oh anciano dijo Eumeo no tendré que pagar no tendré que pagar albricias por la buena nueva ni Odiseo tornará a su casa pero bebé tranquilo cambiemos de conversación y no me traigas tal asunto a la memoria Mas Ea anciano prefierme tus cuitas por mi linaje respondió Odiseo me precio de ser natural de Creta donde tuve por padre un varón opulento castor y lácida otros muchos hijos nacieron de su esposa pero a mí me parió una mujer compraba que fue su concubina cuando las parcas de la muerte se lo llevaron a la morada de Lades sus hijos partieron entre sí las riquezas y me dieron muy poco tomé mujer de gente muy rica sólo por mi valor que no era yo despreciable ni tímido en la guerra no me gustaban las labores campestres ni el cuidado de la casa sino tan sólo las naves y los combates ya antes que los saqueos pusieran pie en Troya había capitaneado hombres y naves contra extranjeras gentes y todas las cosas llegaban a mis manos en gran abundancia en Troya peleamos los saqueos nueve años y al décimo azulada por nosotros partimos en las naves hacia nuestras casas luego el ánimo me incitó a navegar hacia Egipto y una vez allá envié espías para explorar la comarca pero los míos empezaron a devastar los hermosos campos de los egipcios y se llevaban a las mujeres y a los niños y daban muerte a los varones no tardó el clamoreo en llegar a la ciudad y el campo se llenó de infantería allí nos mataron muchos hombres yo me quité el yelmo y el escudo arrojé la lanza lejos de las manos y me fui hacia los corceles del rey a quien abracé por las rodillas el rey me protegió y salvó allí me detuve siete años y junté muchas riquezas mas cuando llegó el octavo un fenicio muy trapecero y falaz me llevó a la libia en su nave con el aparente fin de que le ayudara a conducir sus mercancías pero en realidad para venderme allí por un precio cuantioso cuando ya no se divisaba tierra alguna Zeus colocó por cima de la embarcación una parta nube debajo de la cual se oscureció el punto y arrojó un rayo en nuestra nave y los hombres cayeron al agua pero a mí el propio Zeus me puso en las manos el mástil de la nave y abrazado a él fui juguete de los perniciosos vientos y en noche oscura ingente ola me arrojó a la tierra de los tésprotos allí su rey el héroe Fidón me acogió graciosamente Fidón me habló de Odiseo confiándome que le estaba dando amistoso acogimiento y que ya el héroe iba a volver a su patria tierra y me mostró todas las riquezas que Odiseo había juntado en bronce oro y hierro y juró en mi presencia que ya habían echado la nave al mar y estaban a punto los compañeros para conducirlo a su patria tierra pero antes me despidió a mí porque se ofreció casualmente una nave de marineros desprotos que iba a Duliquio la abundosa en trigo mas así que la nave estuvo distante de la tierra decidieron que había llegado para mí el día de la esclavitud y desnudándome del manto y de la túnica me vistieron estos míseros andrajos por la tarde vinimos a los campos de Itaca pero los propios dioses me desligaron fácilmente las ataduras y entonces me deslice a la mar y muy pronto me hallé fuera de su alcance ah el más infortunado de los huéspedes dijo Eumeo me has conmovido hondamente pero no me parece que hayas hablado como debieras en lo referente a Odiseo ni me convencerás con tus palabras sé muy bien a qué atenerme en orden a la vuelta de mi señor ahora desapareció sin fama arrebatado por las serpías y tú oh viejo que tantos males padeciste no quieras congraciarte con embustes que no te respetaré ni te querré por eso sino por el temor a Zeus hospitalario y por la compasión que me despiertas luego llegaron los otros pastores y todos comieron sobrevino una noche mala y sin luna en la cual Zeus llovió sin cesar y el lluvioso séfiro sopló constantemente y Odiseo habló del siguiente modo oigan Eumeo y demás compañeros voy a proferir algunas palabras para gloriarme pues a ello me impulsa el perturbador vino ojalá fuera tan joven y mis piernas tan robustas como cuando guiábamos al pie del muro de Troya la emboscada eran sus capitanes Odiseo y el ateridad Menelao y yo iba como tercer jefe tan pronto como llegamos cerca de la ciudad nos sentimos en unos matorrales entre las cañas de un pantano más tan luego como la noche hubo llegado a su último tercio toqué con el codo a Odiseo y le dije la hertíada del linaje de Zeus ya no me contarán entre los vivientes porque el frío me rinde pronto se le ofreció a su ánimo una treta y después de invitarme a callar para que no me oyeran los compañeros dijo oigan amigos un sueño un sueño adivinal se me ofreció mientras dormía vaya alguno a las naves a decirle a látrida a gamenón si nos enviara más guerreros toante se levantó con presteza tiró el purpúreo manto y se fue corriendo hacia las naves yo me envolví en su vestido y me acosté alegremente ay ojalá fuera tan joven y mis fuerzas se hallaran tan robustas como entonces pues alguno de los porquerizos de esta cuadra me daría su manto por amistad y por respeto oh viejo le respondió el porquerizo eumeo el relato que acabas de hacer es irreprensible por eso no carecerás ni de vestido ni de cosa alguna mas apenas amanezca tornarás a sacudir tus andrajos pues aquí no tenemos mantos y túnicas para mudarnos y cuando venga el caro hijo de odiseo te dará un manto y una túnica para vestirte y te conducirá donde tu corazón y tu ánimo deseen dichas estas palabras eumeo puso cerca del fuego una cama para el huésped y le llenó de pieles de este modo se acostó odiseo y cerca de él los pastores mas eumeo se armó y se fue a acostar en la concavidad de una elevada peña donde los puercos de blanca ventadura dormían al abrigo del boreas y se holgó odiseo al ver con qué solicitud le cuidaba los bienes durante su ausencia mientras tanto Atenea se encaminó a la basta la sedemonia y halló a Telémaco y al preclaro hijo de Néstor acostados en el saguán de la casa del glorioso Menelao en la estórida estaba vencido del sueño mas no se habían enseñoreado de Telémaco las dulzuras del mismo Telémaco le dijo a Atenea no es bueno que demores fuera de tu casa habiendo dejado en ella riquezas y hombres tan soberbios no sea que repartan tus bienes y luego el viaje te salga en vano solicita lo antes posible de Menelao que te deje partir a fin de que halles aún en el palacio a tu madre pues ya su padre y sus hermanos la exhortan a contraer matrimonio con Eurímaco otra cosa diré que pondrás en tu corazón los más conspicuos de los pretendientes en emboscaron entre Itaca y Samos pues quieren matarte cuando vuelvas al patrio suelo por eso haz que pase el bajel a alguna distancia de las islas y navega de noche así que arribes a Itaca manda la nave y los compañeros a la ciudad y llégate tú ante el porquerizo pernocta allí y envíale a la ciudad para que lleve a Penélope la noticia de que está salvo y has llegado tras decir esto Atenea se fue al Olimpo Telémaco despertó al Nestorida y le dijo Despierta Pisistrato unse los corceles al carro para que nos pongamos en camino Telémaco le respondió Pisistrato Aguarda que Menelao Átrida traiga los presentes los deje en el carro y nos despida Al momento vino la aurora y se les acercó Menelao Átrida Menelao alumno de Zeus príncipe de hombres le dijo Telémaco deja que parta ahora mismo a mi querida patria que ya siento deseos de volver a mi morada Telémaco le respondió Menelao no te detendré mucho tiempo ya que quieres irte pero aguarda que traiga y coloque en el carro hermosos presentes y mande a las mujeres que aparejen la comida Menelao le respondió Telémaco quiero restituirme pronto a mis hogares no sea que mientras busco a mi padre pierda yo alguna excelente alhaja que se lleven del palacio al oír esto Menelao fue acompañado de Helena a donde estaban los objetos preciosos volvieron luego a juntarse con Telémaco y Menelao le dijo de cuantas cosas se guardan en mi palacio te haré el presente de una crátera labrada toda de plata con los bordes de oro que es obra de Efesto y me la dio el héroe Fédimo rey de los Sidonios también yo hijo querido le dijo Helena te daré este regalo para que lo lleve tu esposa en la ansiaba hora del casamiento en ese momento pasó por cima de ellos un águila que llevaba en las uñas un ánsar doméstico oigan dijo Helena pues voy a predecir lo que sucederá según los dioses me lo inspiran así como esta águila ha arrebatado el ánsar criado dentro de una casa así Odiseo volverá a la suya y conseguirá vengarse así lo haga Zeus dijo Telémaco y arreó con el azote a los corceles ponías el sol cuando llegaron a Feras allí durmieron aquella noche más así que se descubrió la aurora subieron al carro y prestamente llegaron a la excelsa Pilos Telémaco dijo entonces al Nestorida Pisistrato nos gloriamos de ser para siempre y recíprocamente huéspedes el uno del otro por la amistad de nuestros padres déjame aquí en este sitio no sea que el anciano me detenga y a mí me conviene llegar a Itaca lo antes posible Telémaco le respondió Pisistrato corre a embarcarte antes que yo llegue a mi casa y se lo refiera al anciano mientras tanto Telémaco se dirigió a la nave y ocupándose en preparar la partida se le presentó un extranjero oh amigo dijo el extranjero ¿quién eres y de qué país procedes? por mi familia soy de Itaca respondió Telémaco y tuve por padre a Odiseo y vine con los compañeros por si lograba adquirir noticias suyas también yo desamparé la patria dijo el extranjero que se llamaba Teoclimeno por haber muerto a un varón de mi tribu pero acógeme en tu ajel ya que huyendo he venido a suplicarte sígueme respondió Telémaco ya que deseas embarcarte al punto soltaron las amarras y Atenea les envió próspero viendo pasaron por delante de crunos y del salsis luego la nave se acercó a Feraz y desde allá Telémaco puso la proa hacia las islas agudas mientras tanto Odiseo y el porquerizo cenaban en la cabaña junto a los otros pastores así que amanezca dijo Odiseo quiero ir a la ciudad para mendigar y no serte gravoso ni a ti Eumeo ni a tus amigos yendo al palacio de Odiseo podré comunicar nuevas a Penélope ay huésped respondió Eumeo afligido quieres sin duda perecer cuando te decidas a penetrar por entre los pretendientes cuya insolencia llega al cielo quedate con nosotros que nadie se enoja de que estés presente ya que me detienes dijo Odiseo Ea dime si la madre de Odiseo y su padre viven aún y gozan de los rayos del sol o han muerto Laertes vive aún respondió el porquerizo y en su morada ruega continuamente a Zeus que el alma se le separe de los miembros porque padece grandísimo dolor por la ausencia de su hijo y por el fallecimiento de su esposa mientras vivió holgaba yo de preguntarle y consultarle muchas cosas porque me había criado juntamente con Cetímene su hija en llegando ambos a la pubertad a Cetímene la casaron con Same y a mí me puso vestidos me dio con qué calzar me envió al campo y me quiso todavía ¡Oh Dioses! exclamó Odiseo como niño aún ¡Oh Eumeo! tuviste que vagar lejos de tu patria y de tus padres ya que sobre esto me preguntas dijo Eumeo óyeme en silencio y recréate hay una isla que se llama Siria en la que hay dos ciudades que se han repartido todo el territorio y en ambas reinaba mi padre Cetesio Orménida allí vinieron unos fenicios hombres ilustres en la navegación pero falaces había entonces en casa de mi padre una mujer fenicia y los astutos la sedujeron uno de ellos la encontró lavando se unió con ella en amor y concúbito lo cual les turba la razón a las mujeres luego le preguntó quién era y de dónde había venido me jacto de haber nacido en Sidón le respondió la mujer y soy hija del opulento aribante unos piratas tafios me robaron me trajeron aquí y me vendieron ¿quieres volver a tu patria con nosotros? le preguntó el fenicio así lo hiciera si ustedes o navegantes se obligaran con juramento todos juraron y la mujer les dijo cuando el bajel esté listo para partir penetre alguien en palacio para anunciármelo y traeré cuanto oro me venga en las manos encima de esto quisiera darles otra recompensa en la casa cuido un hijo de este noble señor lo llevaré a la nave y les granjeará una suma inmensa los fenicios se quedaron un año entero con nosotros y así que su bajel estuvo cargado en casa de mi padre se presentó un hombre que traía un collar de oro y mientras las esclavas y mi madre lo tomaban y ofrecían precio aquel hizo a la mujer silenciosa señal y se volvió a la nave la fenicia me sacó del palacio llegamos al puerto los fenicios nos hicieron subir y empezó la navegación por la líquida llanura el viento los trajo a Itaca y acá la Aertes me compró con sus bienes así estos conversaban después se fueron a dormir mas no por mucho tiempo que enseguida llegó la aurora los compañeros de Telemaco amainaron las velas y llevaron el buque a fuerza de remos al fondeadero vayan ustedes a la ciudad les dijo Telemaco pues yo me iré hacia el campo y al caer de la tarde bajaré a la población y yo a donde iré preguntó Teocrimeno voy a indicarte un varón a cuya casa puedes ir Eurímaco con mucho el mejor de todos y anhela casarse con mi madre y alcanzar la dignidad real no hubo acabado de hablar cuando voló un gavilán el cual desplumaba una paloma que tenía entre las garras Telemaco le dijo entonces Teocrimeno no sin ordenarlo un dios voló el ave a tu derecha pues mirándola de frente entendí que esa gorera no hay en la población de Itaca un linaje más real que el tuyo y mandarás allá perpetuamente ojalá se cumpliera lo que dices respondió Telemaco que bien pronto conocerías mi amistad y habló a Pireo su fiel amigo llévate a mi huésped a tu casa y trátale con solícita amistad cuando así hubo hablado los compañeros se encaminaron a la ciudad y Telemaco se fue hacia la majada cuando llegó los perros le halagaron sin que ninguno ladrara advirtió Odiseo Eumeo sin duda viene un compañero tuyo porque los perros en vez de ladrar mueven la cola en ese instante su hijo se detuvo en el umbral el porquerizo se levantó atónito fue al encuentro de su señor y le besó la cabeza has vuelto Telemaco mi dulce luz dijo Eumeo no pensaba verte más desde que te fuiste a Piros por ti vine abuelo respondió Telemaco por verte y saber si mi madre permanece todavía en el palacio o ya alguno de aquellos varones se casó con ella ella permanece en el palacio contestó Eumeo ¿de dónde ha llegado este huésped? preguntó Telemaco al ver a Odiseo se precia de tener su linaje en Creta dijo Eumeo ¿cómo acogeré mi casa al forastero? dijo Telemaco yo soy joven y no tengo confianza en mis manos para rechazar a quien lo injurie pero ya que este huésped llegó a tu morada le entregaré un manto y una túnica sandalias y una espada y le enviaré a donde su corazón prefiera oh amigo dijo Odiseo se me desgarra el corazón cuando te oigo hablar de las iniquidades que maquinan los pretendientes en palacio ojalá que con el ánimo que tengo gozara de tu juventud y fuera el hijo del eximio Odiseo o este en persona cortárame la cabeza un varón enemigo si no me convertía entonces en una calamidad para todos aquellos Atenea se le apareció entonces a Odiseo sin que Telemaco la viera Odiseo le dijo habla con tu hijo y nada le ocultes para que después de tramar cómo darán muerte a los pretendientes vayan a la ciudad luego tocándole con la varita de oro le aumentó la talla y el vigor juvenil oh forastero le dijo entonces Telemaco con gran asombro te muestras otro en comparación de antes pues se han cambiado tus vestiduras y tu cuerpo debes de ser uno de los dioses que poseen el anchuroso cielo ¿por qué me confundes con los inmortales? le contestó Odiseo soy tu padre por quien gimes y sufres tantos dolores y aguantas las violencias de los hombres diciendo así besó a su hijo y dejó que las lágrimas le cayeran por las mejillas mas Telemaco como aún no estaba convencido le dijo tú no eres mi padre sino un dios que me engaña Telemaco dijo Odiseo no conviene que te admires de tan extraordinaria manera pues ya no vendrá otro Odiseo que ese soy yo lo que has presenciado es obra de Atenea que impera en las batallas Telemaco Telemaco abrazó a su padre entre sollozos y lágrimas ¿en qué nave los marineros te han traído a Itaca? preguntó Telemaco trajeronme los feacios contestó Odiseo habiéndome dado espléndidos presentes pasea enumerame los pretendientes para que sabiendo yo cuántos y cuáles son medite si nosotros dos nos bastaremos padre dijo Telemaco pues los pretendientes son muchos de Dulicchio vinieron cincuenta y dos mozos otros veinticuatro mancebos son de Same de Sacinto hay veinte jóvenes aqueos y de la misma Itaca doce y están con ellos el heraldo Medonte y dos criados pero tú piensas si es posible hallar algún defensor que nos ayude reflexiona si nos bastaría Atenea y el padre Zeus contestó Odiseo bueno son los defensores que me hablas dijo Telemaco aunque reciben en lo alto no permanecerán mucho tiempo apartados de la encarnizada lucha dijo Odiseo ahora tú apenas se descubra la aurora vete a casa a mí el porquerizo me llevará más tarde transformado en mendigo si me ultrajan en el palacio sufre en el corazón y si me echan o me hieren pasa por eso también mándales únicamente que pongan fin a sus locuras que ya les llegó el día fatal luego cuando Atenea me lo inspire te haré una señal con la cabeza así que lo notes llévate las armas que hay en el palacio colocándolas en lo hondo de mi habitación tan solo dejarás para nosotros dos espadas dos lanzas y dos escudos otra cosa si en verdad eres hijo mío y de mi sangre ninguno oiga decir que Odiseo está dentro mientras tanto los compañeros de Telemaco arribaban a Itaca y transportaban los regalos a la morada de Quiltio luego enviaron un heraldo a la casa de Odiseo que viese nuevas a Penélope de cómo Telemaco estaba en el campo al enterarse los pretendientes salieron del palacio muy confusos y Eurímaco comenzó a arengarles gran proeza ejecutaba orgullosamente Telemaco con ese viaje y Antinuo dijo como las deidades libraron del mar a Telemaco más tramemos ahora mismo algo para que le podamos dar deplorable muerte pues se me figura que mientras viva no se llevarán a cumplimiento nuestros intentos yo no quisiera matar de esta suerte a Telemaco dijo Anfínomo que es grave cosa destruir el linaje de los reyes a todos les plugó lo que dijo y se fueron a la casa de Odiseo entonces Penélope decidió mostrárseles pues supo que se tramaba la muerte de su propio hijo Antino dijo Penélope ¿por qué estás maquinando cómo dar a Telemaco la muerte? ¿acaso ignoras que tu padre vino acá huido por temor al pueblo? hallábase este muy irritado contra él porque había ido con unos piratas tafios a causar daño a los desprotos nuestros aliados y querían matarlo y devorar sus bienes pero Odiseo los contuvo y ahora te comes su casa pretendes a su mujer e intentas matarle el hijo al caer la tarde el porquerizo volvió a la cabaña y Atenea se le acercó entonces a Odiseo y tocándolo con su varita lo convirtió otra vez en anciano Eumeo dijo Telemaco ¿están de regreso los pretendientes o me acechan aún esperando que vuelva a mi casa? al volver le respondió Eumeo vi que una nave bajaba a nuestro puerto y en ella había multitud de hombres y estaba cargada de escudos y de lanzas creí que serían ellos Telemaco se sonrió y volvió los ojos a su padre recatándose de que no lo viera el porquerizo terminada la faena recibieron el don del sueño más así que se descubrió la aurora Telemaco dijo abuelo me voy a la ciudad para que me vea mi madre pues no creo que deje el llanto hasta que me haya visto a ti te ordeno que lleves al huésped a la población a fin de que mendigue en ella amigo dijo Odiseo también yo prefiero que no me detengan pues más le conviene a un pobre mendigar por la ciudad que por los campos vete pues que a mí me acompañará ese hombre a quien se lo mandaste Telemaco salió y cuando llegó al palacio vio la primera de todas a Euriclea su nodriza que corrió a su encuentro derramando lágrimas luego salió de su estancia Penélope echó los brazos sobre el hijo amado le besó la cabeza y los ojos y dijo sollozando has vuelto Telemaco mi dulce luz ya no pensaba verte más desde que te fuiste ocultamente madre mía le respondió Telemaco vete con tus esclavas a lo alto de la casa y haz votos de sacrificar hecatombes a todos los dioses y yo en tanto iré al ágora para llamar a un huésped que vino conmigo fue a sentarse donde estaban Mentor Antifo y Aliterces luego se presentó Pireo que traía al huésped al ágora Telemaco dijo Pireo manda mujeres a mi casa para que te remita los presentes que te dio Menelao Pireo respondió Telemaco si los soberbios pretendientes me mataran y se repartieran los bienes de mi padre quiero más que goces tú de los presentes que no alguno de ellos diciendo diciendo así se llevó al huésped a su casa y una vez allí Penélope le dijo Telemaco iré a acostarme ya y aún no has querido decirme si en algún sitio oíste hablar del regreso de tu padre madre respondió Telemaco fuimos a Pilos para ver a Néstor que me aseguró que no había oído que ningún hombre de la tierra hablara de Odiseo y me envió a látrida Menelao Menelao me preguntó qué necesidad me llevaba a su palacio y me dijo que vio a Odiseo si en el palacio de la ninfa Calipso que lo detiene por fuerza oh veneranda esposa de Odiseo le dijo Teoclimeno el huésped de Telemaco yo te haré un vaticinio cierto el héroe ya se halla en su patria tierra y maquina males contra los pretendientes en tanto los pretendientes se divertían tirando discos y jabalinas y Odiseo y el divinal porquerizo se encaminaron a la ciudad con ellos se encontró Melantio que llevaba las mejores cabras para la cena de los pretendientes y les dijo a donde no envidiable porquero conduce ese seglotón ese mendigo importuno peste de los banquetes acercándose le dio una cos cuando Odiseo y el porquerizo llegaron a su vez oyeron los sones de la cítara pues Fremio empezaba a cantar y un perro que estaba echado alzó la cabeza y las orejas era Argos el can de Odiseo y cuando Odiseo lo vio se enjugó una lágrima que ocultó a Eumeo al ver al porquerizo Telemaco Telemaco lo llamó a su lado Poco después entró Odiseo Telemaco tomó un pan entero y mucha carne y le dijo a Eumeo que se la entregara al forastero y que le dijera que le pidiera más a los pretendientes Odiseo tomó las viandas y se las comió después fue a pedirle a cada varón y ellos se preguntaban quién era y de dónde había venido ya valo hacia acá el porquero les dijo Melantio Antino increpó al porquerizo Eumeo por qué lo trajiste a la ciudad acaso no tenemos bastantes vagabundos Telemaco intervino Antino en verdad que miras por mí como un padre cuando me ordenas arrojar a ese huésped Odiseo se acercó a Antino y le dijo dame algo que no me pareces el peor de los saqueos que Dios nos trajo esta peste hacia el banquete exclamó Antino Oh dioses exclamó Odiseo ¿no darías de tu casa ni siquiera sal cuando sentado a la mesa ajena no has querido entregar un poco de pan? Ya no creo que puedas salir impune de esta sala dijo Antino y tomando un cascabel se lo tiró Si en alguna parte hay dioses para los mendigos dijo Odiseo coja la muerte Antino antes que el casamiento se lleve a término Cuando Penélope oyó decir que Antino había herido al huésped mandó llamar al porquero Después que el porquero le informó lo que sabía Penélope hizo llamar al forastero a su presencia Mas el porquero volvió solo y ésta le preguntó entonces por qué no se había presentado el extranjero Habla razonablemente respondió Eumeo queriendo evitar la insolencia de varones tan soberbios Te invita a que aguardes hasta la puesta del sol para verlo Llegó luego un mendigo Iro que se señalaba por su vientre glotón e intentó echar a Odiseo de su propia casa Infeliz le replicó Odiseo en este umbral hay sitio para los dos pero no me provoques demasiado no seas que viejo como soy te llene de sangre de tal modo se saerían y Antino advirtiéndolo dijo amigos jamás hubo una diversión como la que un dios nos trae y dirigiéndose a los mendigos añadió de los vientres de cabra que pusimos a la lumbre para la cena escoja el que quiera aquel que salga vencedor por más fuerte a Iro se le turbó el ánimo a Odiseo después de considerarlo bien le pareció que lo mejor sería pegarle suavemente para no ser reconocido alzado los brazos Iro dio un golpe a Odiseo en el hombro y Odiseo tal puñaba a Iro en la cerviz que le quebrantó los huesos y le hizo echar sangre por la boca luego Odiseo arrastró a Iro hasta las puertas y le dijo quédate ahí sentado para ahuyentar los puercos y los canes y no quieras siendo tan ruin ser el señor de los huéspedes y de los pobres Zeus te conceda lo que más anheles le dijeron los pretendientes a Odiseo Antino le entregó el vientre de cabra y Anfínomo le sirvió dos panes diciéndole sé dichoso en lo sucesivo ya que ahora te abruman tantos males me pareces muy discreto Anfínomo le respondió Odiseo por eso voy a decirte una cosa también yo fui feliz en otro tiempo pero cometí repetidas maldades nadie por consiguiente sea injusto Anfínomo se quedó con el corazón angustiado aunque no por eso habría de librarse de la muerte luego Penélope bajó del aposento superior y se mostró ante los pretendientes Telemaco reprendió a su hijo ¿qué acción no se ha ejecutado en esta sala donde permitiste que se maltratara a un huésped? madre le respondió Telemaco me es imposible resolverlo todo el combate del huésped con hilo se efectuó por haberlo acordado los pretendientes Penélope dijo entonces Eurímaco si te vieran en Argos muchos más serían tus pretendientes por tu belleza y tu buen juicio Eurímaco le respondió Penélope mis atractivos los destruyeron los dioses cuando los argivos partieron para Illón y se fue con ellos mi esposo un pesar terrible me llega al corazón porque los que pretenden a una mujer ilustre traen bueyes y ovejas le hacen espléndidos regalos y no devoran impunemente los bienes ajenos Odiseo se holgó de que Penélope le sacara regalos y los lisonjeara cuando eran tan diferentes sus pensamientos las esclavas cuidaban de mantener el fuego y Odiseo les dijo vayan con la reina que yo cuidaré de alumbrar a los que están aquí las esclavas se rieron y Melanto a la cual educó Penélope como a una hija suya lo increpó miserable forastero en vez de irte a dormir a una herrería y hablas aquí con audacia entre tantos varones mas no sea que levante alguno más valiente que Iro y te arroje de la casa pero los pretendientes no se abstuvieron tampoco de la dolorosa injuria huésped le dijo Eurímaco querría servirme en mis campos si te tomase a jornal Eurímaco le respondió Odiseo si hubiéramos de competir sobre el trabajo de la siega me vería rompiendo un no interrumpido surco y si Odiseo volviera estas puertas tan anchas te serían angostas cuando salieras huyendo ah miserable le contestó Eurímaco pronto te impondré el castigo que te mereces por la audacia con que hablas desgraciados exclamó Telémaco su ánimo ya no puede disimular los efectos del vino mas ya que comieron bien vaya cada cual a recogerse en su casa Odiseo se quedó en el palacio y le dijo a Telémaco que era preciso esconder todas las armas Telémaco obedeció a su padre y llamando a su ama Euriclea le dijo tenme encerradas las mujeres mientras llevo a otro cuarto las armas de mi padre así dijo y ninguna palabra voló de los labios de Euriclea cuando hubieron guardado las armas Telémaco fue a recogerse en su aposento mas Odiseo se quedó en la sala Penélope salió entonces de su cuarto y las esclavas le colocaron un sillón junto al hogar forastero dijo Penélope dime si has conocido a Odiseo la Ertiada señora respondió Odiseo lo conocí en cenoso y le ofrecí los dones de la hospitalidad cuando el héroe enderezaba el viaje para Troya si es verdad que hospedaste a mi esposo dijo Penélope dime qué vestidura llevaba su cuerpo y cómo eran el propio Odiseo y los compañeros que le seguían oh mujer dijo Odiseo es difícil referirlo después de 20 años que se fue de allá esto no obstante te diré que Odiseo llevaba un manto lanoso purpúreo con áureo broche de dos agujeros en la parte anterior estaba abordado un perro que tenía entre las patas un cervatillo en torno en torno del cuerpo llevaba una túnica que relucía como el sol acompañábale un heraldo de nombre Euribates forastero dijo Penélope aunque ya antes de ahora te tuve compasión en adelante has de ser querido y venerado en esta casa pues yo misma le entregué esas vestiduras oh mujer dijo Odiseo no mortifiques más el ánimo llorando a tu marido pues Odiseo vive ojalá se cumpliera cuanto dices contestó Penélope pero mi ánimo presiente que Odiseo no volverá a esta casa más vosotras criadas lavada del huésped y aparejadle un lecho tampoco me agradan los baños ni tocará mi cuerpo ninguna mujer y si no hay alguna muy vieja y de honestos pensamientos jamás llegó a mi casa varón de tan buen juicio dijo Penélope tengo una anciana de prudente ingenio que fue la que crió a aquel infeliz ea prudente Euriclea lava este varón oye lo que voy a decir dijo Euriclea a Odiseo muchos huéspedes vinieron a esta casa pero en ninguno he advertido una semejanza tan grande con Odiseo en el cuerpo en la voz y en los pies como en ti Euriclea comenzó a alabar a su señor y pronto descubrió la cicatriz de la herida que le había hecho un jabalí al tocar la cicatriz la vieja la reconoció y soltó el pie de Odiseo tú eres ciertamente Odiseo dijo Euriclea y volvió los ojos a Penélope queriendo indicarle que tenía dentro de la casa a su marido mas Penélope no pudo notarlo porque Atenea le distrajo el pensamiento después que Euriclea lo hubo lavado Penélope le dijo forastero voy a decirte una cosa que pondrás en tu corazón no tardará en lucir la infausta aurora que ha de alejarme de la casa de Odiseo pues ya quiero ofrecer a los pretendientes un certame la asegura es que aquel fijaba en línea recta y en número de doce y desde muy lejos hacía pasar una flecha por los anillos los invitaré a esta lucha y aquel que más fácilmente maneje el arco lo arme y haga pasar una flecha por el ojo de las doce segures será con quien yo me vaya oh veneranda mujer de Odiseo la Ertíada dijo Odiseo no difieras por más tiempo ese certamen pues el ingenioso Odiseo vendrá antes que ellos luego Penélope subió a su habitación y se echó a llorar por su caro marido mientras tanto Odiseo acostado en el vestíbulo de la casa se revolvía inquieto de una a otra parte pero se le acercó Atenea que había descendido del cielo transfigurada en mujer y le dijo ¿por qué velas todavía? esta es tu casa y tienes dentro a tu mujer y tu hijo que es tal como todos desearan que fuera el suyo oh diosa respondió Odiseo mi ánimo me hace pensar cómo lograré poner las manos en los pretendientes desdichado replicó Atenea se tiene confianza en un compañero peor que es mortal y yo soy una diosa que te guarda en todos tus trabajos pero ríndete al sueño que es gran molestia pasar la noche sin dormir y vigilando al despuntar la aurora las esclavas se pusieron a trabajar dentro de la casa poco después se presentó Eumeo el porquerizo luego el cabrero Melantio que volvió a saerir a Odiseo al tercero llegó Filetio mayoral de los pastores finalmente llegaron los pretendientes que sacrificaron ovejas cabras cerdos y una vaca Filetio le repartió el pan y Melantio les escanciaba el vino de pronto Palas Atenea movió a los pretendientes a una risa inextinguible y entonces Eucrimeno dijo ¡ah míseros! noche oscura les envuelve la cabeza y los muros están rodeados de sangre ¿estás loco ese huésped venido de país extraño? dijo Eurímaco me iré afuera dijo Teoclimeno porque veo claro que viene sobre ustedes la desgracia en eso la discreta Penélope mandó colocar su magnífico sillón en frente de los huéspedes y dijo ilustres pretendientes míos los espera este certamen pondré aquí el gran arco de Odiseo y aquel que más fácilmente lo maneje lo tienda y haga pasar una flecha por el ojo de las doce segures será con quien yo me vaya tales fueron sus palabras y mandó enseguida a Eumeo que ofreciera a los pretendientes el arco también yo lo intentaré dijo Telémaco y si logro armarlo y traspasar con la flecha el hierro mi veneranda madre no me dará el disgusto de irse con otro y desamparar palacio tres veces tres veces quiso armarlo y tres veces hubo de desistir en su intento ea dijo entonces Telémaco prueben ustedes el arco primero se levantó Leodes mas no pudo tender el arco que antes se le fatigaron sus manos blandas y no encallecidas al punto dijo Antino a Melantio enciende fuego en la sala coloca junto al hogar una silla con una pelleja y trae una gran bola de cebo para que los jóvenes calentando el arco y untándolo con grasa probemos de armarlo Melantio obedeció y los pretendientes fueron probando el arco calentándolo y untándolo con cebo mas no consiguieron tenderlo y ya solo quedaban sin probarlo Antino y Eurímaco que eran los príncipes entre los pretendientes y a todos superaban por su fuerza entonces salieron juntos de la casa Eumeo y Filetio Odiseo les siguió y les dijo si volviera Odiseo se pondrían de parte de él o de los pretendientes Padre Zeus exclamó Filetio si volviera aquel varón ya verías cuál es mi fuerza y de qué brazos dispongo pues aquí lo tienen dijo Odiseo soy yo voy a mostrarles una señal para que me reconozcan ambos vieron la cicatriz que le había hecho el jabalí y rompieron en llanto cesen de llorar dijo Odiseo entren en el palacio pero no juntos sino uno tras otro los pretendientes no han de permitir que se me dé el arco pero tú Eumeo póngelo en las manos hablando así entró en el palacio ya Eurímaco manejaba el arco mas no consiguió armarlo y Antino dijo pongan el arco en tierra y permanezcan clavadas todas las seguras pues no creo que se la lleve ninguno de los presentes entreguenme a mí el pulido arco dijo Odiseo y probaré mi fuerza oh el más miserable de los forasteros le contestó Antino no hay en ti ni pizca de juicio Antino le dijo Penélope no es decoroso que se ultraje a los huéspedes de Telémaco por ventura crees que si el forastero tendiera el arco me llevaría a su casa no creemos que ese te haya de llevar intervino Eurímaco pero nos da vergüenza que digan que no podemos armar el arco mientras que un mendigo lo tendió con facilidad ea exclamó Penélope entreguenle el arco y veamos madre dijo Telémaco vuelve a tu habitación y del arco nos cuidaremos los hombres y principalmente yo asombrada por las palabras de su hijo Penélope se fue a su habitación y en tanto el porquerizo le llevó el arco al huésped seguidamente llamó al ama Euriclea y le dijo que Telémaco le mandaba a cerrar las puertas de las estancias e impedir que las mujeres se asomaran si oían gritos Filetio a su vez salió de la casa silenciosamente y fue a entornar las puertas del patio luego volvió a entrar con los ojos clavados en Odiseo Odiseo probó entonces la cuerda y a los pretendientes se les mudó el color tomó el héroe una flecha y acomodándola al arco apuntó al blanco despidió la saeta y no erró a ninguna de las segures mis fuerzas están enteras todavía dijo a Telémaco pero ya es hora de aprestar la cena a los saqueos mientras haya luz le hizo a su hijo una señal con las cejas y Telémaco ciñó la aguda espada hació su lanza y armado de reluciente bronce se puso junto a su padre Odiseo se desnudó entonces de sus andrajos y dijo a los pretendientes ya este certamen fatigoso está acabado ahora apuntaré a otro blanco a donde jamás tiró varón alguno y he de ver si lo acierto por concederme a Polo tal gloria y enderezó la amarga saeta hacia Antino la flecha le acertó en la garganta y la punta asomó por la tierna cerviz Antino se desplomó hacia atrás y de sus narices brotó un espeso chorro al verle caído los pretendientes dejaron las sillas y recorrieron con los ojos las paredes pero no había ni un escudo siquiera ni una lanza porastero gritaron mal haces en disparar el arco contra los hombres pero ahora te aguarda una terrible muerte ¡Ah! perros les dijo Odiseo no creían que volvería del pueblo troyano y me arruinaban la casa forzaban a las esclavas y estando yo vivo pretendían a mi esposa sin temer a los dioses Eurímaco fue el único que le contestó si eres en verdad Odiseo te asiste la razón pues se han cometido muchas iniquidades en el palacio pero el culpable de todas estas cosas ya se entierra Antino nosotros para aflacarte públicamente te resarciremos en cuanto se ha comido y bebido en el palacio Eurímaco dijo Odiseo ni aunque cada uno me diera todo su patrimonio se abstendrían mis manos de matar hasta que hayan pagado todas las demasías amigos dijo Eurímaco no contendrá este hombre sus manos indómitas pensemos en combatir diciendo así desenvainó la espada y arremetió contra Odiseo gritando de un modo horrible pero Odiseo le tiró una saeta que se le clavó en el hígado y Eurímaco tambaleante y dando vueltas vino a dar encima de la mesa y por fin oscura nube se extendió sobre sus ojos también Afinomo se fue hacia Odiseo con la espada mas Telemaco le arrojó la lanza la cual se le hundió en la espalda y le atravesó el pecho padre dijo Telemaco voy a traerte un escudo y un casco y de camino me pondré también las armas y daré otras al porquerizo y al bollero traelo corriendo dijo Odiseo mientras tengas saetas para rechazarlos en la pared había un postigo que daba paso a una callejuela y Odiseo mandó a Eumeo que la custodiara mientras tanto Melanteo subió a la estancia de Odiseo por la escalera adivinando que allá habían escondido las armas una vez allí tomó dos escudos igual número de lanzas y otros tantos yelmos y llevándoselo todo lo puso en manos de los pretendientes desfallecieron las rodillas y el corazón de Odiseo cuando los vio armarse oh padre le dijo Telémaco yo tuve la culpa pues dejé sin cerrar la puerta del aposento y su espía ha sido más hábil mas ve tú Eumeo a ver si el que hace tales cosas es Melanteo Eumeo y Filetio encontraron a Melanteo en la habitación se le echaron encima y lo ataron aún vivían Eurinomo Anfimedonte Hemoptólemo Pisandro y el valeroso Pólivo que eran los más señalados por su bravura y peleaban por conservar sus vidas todos arrojaron sus lanzas con gran impetu mas hizo Atenea que todos los tiros dieran en vacío entonces Odiseo ordenó a los suyos que lanzaran a su vez las lanzas Odiseo mató a Denoptólimo Telémaco a Euríades Eumeo a Elato y Filetio a Pisandro los pretendientes retrocedieron al fondo de la sala y Odiseo y los suyos corrieron a sacar de los cadáveres las lanzas los pretendientes retornaron a arrojar las lanzas pero Atenea hizo que los tiros erraran solo Anfimedonte dio a Telémaco en la muñeca y Cetecipo logró que su lanza rasguñara el hombro de Eumeo Odiseo y los que con él se hallaban arrojaron otra vez sus lanzas Odiseo hirió a Euridamante Telémaco a Anfimedonte Eumeo a Pólivo y Filetio a Cetecipo luego Odiseo le envainaba de cerca su gran pica al Damastórida y Telémaco hirió por su parte a Leócrito y los ánimos de todos los pretendientes quedaron espantados en esto Leodes corrió hacia Odiseo le abrazó por las rodillas y le suplicó clemencia mas Odiseo desenvainó su espada y le dio tal golpe en medio de la cerviz que la cabeza rodó por el polvo mientras Leodes hablaba todavía pero el aedofemio el cual cantaba ante los pretendientes obligado se libró de la parca entonces Telémaco pidió a su padre que perdonaran también la vida del heraldo medonte que lo había cuidado siempre cuando aquel era niño Odiseo mandó luego al aedo y al heraldo que salieran y registró con los ojos toda la estancia por si alguno de aquellos hombres hubiera quedado vivo pero los vio a tantos como eran entonces mandó a llamar a Euriclea y le preguntó cuáles de las esclavas del palacio le hacían poco honor y cuáles estaban sin culpa seguidamente Odiseo mandó traer a las que se habían entregado a la imprudencia las mujeres fueron encargadas de sacar los cadáveres del patio y después limpiaron de sangre las sillas y las mesas y cuando hubieron puesto todo en orden Telémaco Eumeo y Filetio las ahorcaron tras esto se lavaron las manos y los pies y volvieron a penetrar en la casa Euriclea dijo entonces Odiseo trae azufre y también fuego para azufrar la casa e invitarás a Penélope a venir acá con las criadas pronto las mujeres se acercaron a Odiseo con hachas encendidas lo saludaron y lo abrazaron besándole la cabeza los hombros y las manos mientras tanto Euriclea se encaminó muy alegre para darle la nueva a su señora despierta Penélope le dijo para ver con tus ojos lo que ansiabas ya llegó Odiseo y ha dado muerte a los pretendientes Penélope se alegró y saltando de la cama abrazó a la vieja y bajó de la estancia superior mas al ver a Odiseo se quedó sin desplegar los labios por tener el corazón estupefacto madre le dijo Telémaco ninguna mujer se quedaría así apartada de su esposo cuando él vuelve en el vigésimo año a la patria tierra hijo mío le respondió Penélope estupefacto está mi ánimo y no podría decirle ni una sola palabra Telémaco dijo Odiseo como estoy sucio tu madre todavía no cree que sea aquel mas voy a decir lo que considero más conveniente lávense y pónganse las túnicas y ordenen a las esclavas que se vistan en el palacio y acto seguido el aedo nos guiará en la danza es suerte que oyéndolo algún vecino piense que son las nupcias lo que celebramos no sea que la noticia de la matanza se divulgue antes de que vayamos a nuestros campos presto resonó la casa con el ruido de los que estaban bailando y los de fuera al oírlo decían ya debe de haberse casado alguno con la reina Eurinome la despensera lavó y ungió con aceite a Odiseo luego Atenea le difundió la gracia por la cabeza y Odiseo salió del baño con el cuerpo parecido al de los inmortales es dichaba dijo a Penélope ninguna mujer se quedaría así alejada de su marido cuando éste vuelve en el vigésimo año a la patria tierra ve Euriclea dijo Penélope y pon la cama del rey en el exterior de la habitación oh mujer dijo Odiseo difícil le fuera hasta el más hábil cambiar mi lecho del sitio pues hay una gran señal en el lecho que hice yo mismo creció dentro del patio un oligo en torno suyo la abré las paredes de mi cámara la cubrí con excelente techo y la cerré con puertas sólidas después corté el ramaje lo enderecé para convertirlo en pie de cama y lo pulí tal es la señal que te doy pero ignoro si mi lecho sigue incólume o ya lo trasladó alguno Odiseo le respondió Penélope no te enfades conmigo si no te abracé como ahora tan luego como estuviste en mi presencia pero ahora que acabas de referir las señales de nuestra cama que no vio mortal alguno sino sólo tú y yo has logrado convencer mi ánimo diciendo esto entramos con sorte llegaron muy alegres al sitio donde se hallaba su antiguo lecho al aparecer la aurora Odiseo hizo levantar a su hijo al porque hizo y al bollero y les mandó que tomaran sus armas y saliendo de la ciudad llegaron a la casa de la Aertes al que encontraron en su jardín dime anciano lo interpeló Odiseo si realmente he llegado a Itaca pues en mi patria hospedé en otro tiempo a un varón que tenía honra ser de Itaca y decía que la Aertes arcesíada era su padre forastero le respondió la Aertes estás ciertamente en la tierra por la cual preguntas Masea contesta sinceramente ¿cuántos años ha que acogiste a ese infeliz huésped a mi hijo infortunado? a Odiseo se le conmovió el corazón viendo a su padre y dando un salto le besó y le dijo yo soy oh padre ese mismo por quien preguntas si eres mi hijo le dijo la Aertes muéstrame alguna señal primeramente la herida que en el parnazo me hizo un jabalí y si lo deseas te enumeraré los árboles que una vez me regalaste en este huerto fueron tres perales diez manzanos y cuarenta higueras así le dijo y la Aertes sintió desfallecer su corazón reconociendo las señales que Odiseo iba describiendo luego entraron en la casa y se aparejaron un banquete y mientras comían la fama fue anunciando rápidamente la horrorosa muerte de los pretendientes los ciudadanos se dirigieron a la casa de Odiseo sacaron los muertos y después de enterrar cada cual a los suyos se encaminaron al ágora oh amigos dijo Eupites sintiendo gran pena por su hijo Antino grande fue el mal que ese hombre maquinó contra los saqueos se llevó a muchos hombres en sus naves hacia Troya y perdió las naves y los hombres y al volver ha muerto a los más señalados entre los ciudadanos mas ea marchemos a su encuentro antes que se escape oigan dijo Aliterces fue por culpable debilidad que ocurrieron tales cosas que nunca se dejaron persuadir cuando los exhortábamos a poner término a las locuras de sus hijos y estos cometieron una gran falta devorando los bienes y ultrajando a la mujer de un varón eximio más de la mitad de los presentes se levantó con gran clamoreo y los restantes a quienes había persuadido Eupites corrieron a tomar las armas mientras esto ocurría dijo Atenea a Zeus padre nuestro ¿llevarás a efecto la perniciosa guerra o pondrás amistad entre unos y otros? hija mía le contestó Zeus puesto que Odiseo se ha vengado de los pretendientes inmolesse víctimas y préstense juramentos de mutua fidelidad tenga que el subreinado siempre en Itaca hagamos que se olvide la matanza de los hijos y de los hermanos amense los unos a los otros como anteriormente y haya paz y riqueza en abundancia Odiseo y los suyos salieron al encuentro de los que venían al mando de Eupites cuán grande es mi júbilo exclamó Laertes mi hijo y mi nieto se las aprestan a ser valientes entonces Atenea se detuvo junto a él y le infundió gran valor al punto Laertes arrojó su lanza e hirió a Eupites por entre el casco Eupites cayó con gran estrépito Odiseo y su hijo se habían arrojado a los enemigos que iban delante y los herían con espavas y lanzas y a todos los mataran si Atenea no hubiera alzado su voz y detenido a todo el pueblo diciendo Dejen la terrible pelea o itaquenses para que se separen enseguida sin derramar más sangre Todos se sintieron poseídos del pálido temor y las armas cayeron en tierra Los itaquenses deseosos de conservar la vida se volvieron hacia la población y Odiseo lanzando un terrible grito se lanzó a perseguirlos Mas el crónida despidió un ardiente rayo que fue a caer ante su hija la diosa de los ojos de lechuza que dijo entonces a Odiseo La hertía va del linaje de Zeus Odiseo fecundo en ardides vente y haz que termine este combate igualmente funesto para todos no sea que el largovidente Zeus se enoje contigo Así habló Atenea y Odiseo muy alegre en su ánimo cumplió la orden y luego hizo que juraran la paz entre ambas partes la misma palas Atenea y Jave Zeus que lleva la ejida que había tomado el aspecto y la voz de mentor y la voz de la